Mitología griega soy Hefesto capítulo 51 luchando contra el rey de los 10.000 monstruos. Aunque Hefesto mató al perro del infierno de tres cabezas, ¿cómo podría él, como el incomparablemente noble Plutón, explicárselo a este monstruo? Además, Hefesto tiene la intención de reunir a sus subordinados, por lo que es imposible entregárselos a Echidna. Este momento. Hades, el rey del inframundo, surgió como un maremoto de aura asesina. En el cielo sobre el inframundo, innumerables nupes negras se mueven y parece que algo terrible está a punto de suceder. El largo cabello de Echad bailaba salvajemente, con la misma intención asesina, listo para atacar. Mate a ese perro guardián. Echidna, si quieres venganza, ven a mí. De repente, una voz clara resonó en el cielo. El apuesto chico rubio, Hefesto, salió volando del campamento. Plutón y los dioses quedaron un poco sorprendidos. Inesperadamente, Hefesto se atrevió a enfrentarse a Echidna. Tú. Los ojos de Echad parpadearon fríamente y apuñalaron al chico rubio. De hecho, Hefesto mató al perro de tres cabezas. Por lo tanto, también tiene el aliento del perro infernal de tres cabezas. Después de que Echidna sintió este aliento, su hermoso rostro se torció rápidamente y gritó. Diablo. Voy a pelarte la piel. Tragarte vivo. El hombre fuerte en el reino del Dios principal está enojado. Todas las criaturas del inframundo sintieron el temblor de sus almas en este momento. Una masa de llamas escarlatas se encendió en la palma de Hefesto, con una expresión magnánima, de repente intrépida. Libera tu propia coerción aterradora y enfréntete a Echidna. Otro señor Dios. Morir. La paciencia de Echidna llegó al límite, y cuando la cola de la serpiente se enrolló y soltó, todo el cuerpo voló. Y en este momento. La llama escarlata en la palma de Hefesto instantáneamente se convirtió en un milagroso color dorado. Sabía que su rango era bastante diferente al de Hecadna. Pero Taiyanshengo puede igualar esta distancia. Bajo el control del poder divino en este momento. El fuego divino del sol, tan espeso como una lechada, es abrumador y arrasador. Su luz resplandeciente casi ilumina todo el Hades. Los dioses del inframundo estaban todos conmovidos y sin aliento. Este tipo de llama tiene un gran daño restrictivo para las almas muertas, dioses y monstruos del inframundo. Hades y otros dioses mostraron sorpresa. Nunca pensé que Hefesto podría dominar este fuego mágico. Aunque el demonio serpiente Hecadna estaba asustado, el impulso del sacrificio no disminuyó en absoluto. Porque podía ver que el nivel de Hefesto era sólo el segundo nivel del reino de los dioses principales. Su reino es muy superior al del oponente. Debemos aprovechar esta oportunidad para matarlo. De lo contrario, si Hades espera a que los dioses actúen, le resultará difícil vengarse. Apuñalarlo. Ja. Vi una espesa saliva negra y venenosa brotando de la boca de Hecad, cubriendo su cuerpo para protegerse y desgarrando el fuego divino con sus garras. Parece viajar en el tiempo y llegar directamente a Hefesto. También se impregna una especie de poder maligno de las reglas. Morir. Hefesto lo miró enojado y un arco y una flecha de adicionales aparecieron de la nada en su mano. Tiró del arco hacia la luna llena con gran fuerza, y una flecha ardiendo con el fuego del dios del sol salió disparada en este momento. Romper las reglas. Destroza la sombra de saliva venenosa. Ve directamente al corazón de Hecadna. ¿Qué? Hecad gritó de pánico y rápidamente lo esquivó. El arco y la flecha pasaron y ella escapó del golpe fatal con extremo peligro. Si no podía escapar, el fuego divino la quemaría hasta morir. Titanes. Ayúdenme. Hecadna vio que el enemigo era tan difícil que inmediatamente llamó a sus compañeros para que lo ayudaran. Cuando los trescientos titanes armados, Briareus, Cotos y Guges oyeron esto, se apresuraron hacia adelante con rugidos. Corrieron y toda la tierra del Hades tembló. Prometeo. Detén a estos malditos monstruos conmigo. Hades, el rey del inframundo, tenía una fuerte intención asesina brillando en sus ojos, sosteniendo un tenedor de doble punta de color negro como boca del lobo, corrió hacia adelante primero. Inmediatamente después, Prometeo también se convirtió en luz y se fue volando. Las siete potencias principales a nivel de Dios comenzarán la batalla en la llanura de la verdad. Golpea el espacio. Las reglas están rotas. Los gritos de Hades y Prometeo se mezclaron con los rugidos de los titanes de cien brazos. El sonido penetrante del arco y la flecha de Hefesto chocó con el agudo rugido del demonio serpiente. Si no fuera por la bendición y protección de los dioses del inframundo, todas las almas muertas en la llanura serían aniquiladas por las consecuencias de la batalla. Hades y Prometeo son lo suficientemente fuertes como para soportar a trescientos titanes armados. Hefesto miró el campo de batalla por el rabillo del ojo y lo analizó. Mientras mate a Ekadna lo antes posible, básicamente puedo ganar esta batalla. Gritar. Reír. Hefesto sacó su arco y su flecha y disparó otra flecha de hueso del dios del río que ardía con el fuego del sol. Su tasa de precisión es impecable incluso para los dioses de tiro más competentes. Junto con llamas aterradoras como el fuego del dios sol, la amenaza para Ekadna es muy grande. Maldita sea. Maldita sea. Este maldito bastardo. ¿Por qué es tan difícil? Echidna seguía escupiendo saliva venenosa, difundiendo el poder de las reglas malvadas. Pero apenas puede contrarrestar el fuego del dios sol y no hay forma de atacar. Si no fuera lo suficientemente rápida, este lugar habría quedado sumergido por el mar de llamas detrás de ella. Gritar. Reír. Voló otra flecha mágica. El corazón de Ekadna se apretó y rápidamente lo esquivó de nuevo. Hay un fuego del dios del sol ardiendo sobre él y no puede enfrentarlo de frente. Sin embargo, esta flecha es diferente a la de ahora. En el momento en que pasaron. Los ojos de Efesto estaban fríos y una voz baja salió de su garganta. Explosión. Explosión retumbante. La flecha de hueso explotó instantáneamente. Fuegos artificiales dorados salpicaron hacia el cuerpo de Ekad. Pasa por donde sus defensas son más débiles y aterriza sobre la piel clara. ¿Qué? Echidna lanza el grito más miserable que jamás haya existido. Capítulo 52 Quemando al rey de los diez mil monstruos El fuego divino del sol rompió capas de defensas, quemando a Ekadna continuamente. Debido al trauma causado por las llamas, la velocidad del monstruo serpiente disminuyó enormemente. Y Efesto también soltó sus cartas ocultas, dándole un golpe mortal. Lo vi bajo el control de su poder divino. El mar dorado de fuego, tan espeso como una lechada, se convirtió en una lluvia de miles de meteoros, estallando en todas direcciones. Si no hubiera resultado herido en este momento, Ekadna podría haber escapado por los pelos. Pero en este momento, bajo el control de Efesto, las llamas doradas de su piel perforan constantemente su médula ósea. Quema su alma. Es imposible para ella explotar con fuerza en este momento. No no. Tipón. Padre. Ayúdame. Mira cómo se acerca la dorada y hermosa lluvia de fuego de meteoritos. Ekadna finalmente supo que estaba condenado y comenzó a llamar al antepasado de todos los monstruos y a su padre. Pero el espacio circundante ha sido bloqueado por el poder divino de Efesto. No digas que es una llamada normal, ni siquiera una llamada de línea de sangre se puede transmitir. Además, incluso si se transmite, es posible que Tartarus y Tipón no se atrevan a cometer errores. La invasión de estos monstruos fue sólo una pequeña pelea. Pero qué pasaría si tanto la encarnación de Holanda como el antepasado de todos los monstruos, Tifen, se acabaran. No sólo tienen que enfrentarse a Hades y los dioses del inframundo. Zeus, el rey de los dioses, y Poseidón, el rey del mar, definitivamente se levantarán y erradicarán esta enorme amenaza. ¡Ah! ¡Ki! ¡Ki kiki! Echidna gritó y estalló con sus últimas fuerzas, luchó por escapar y se convirtió en una imagen secundaria en la tierra de Hades, tratando de escapar de regreso al abismo del infierno. Pero. Todavía estaba un paso detrás de San Shenuo. Atravesado por miles de flechas. Las llamas doradas de repente se tragaron todo su enorme cuerpo. La voz de Echidna se detuvo abruptamente y se quedó paralizado en su lugar, extinguiéndose gradualmente. La reina del inframundo, el dios de la muerte, el dios del sueño, los tres jueces y otros dioses del inframundo pueden sentirlo claramente. Este aterrador demonio serpiente ha muerto. Miró a Efesto con creciente asombro. Este es un dios pervertido que da saltos para luchar. Fallecido. Echidna, está muerta. Un poderoso aliento del nivel del dios principal desapareció. Inmediatamente atrajo la atención de Hades y Prometeo. Los trescientos titanes armados también encontraron al demonio serpiente tragado por las llamas, y muchos rostros mostraron pánico. La principal materia prima a nivel de dios. Ahora puedes forjar un artefacto a nivel de dios. Efesto se sintió emocionado. Apartad todos los fuegos solares y, por cierto, el cuerpo de Echidna también fue recibido en el espacio del sistema. Volando a otro campo de batalla con ojos penetrantes. Titán de los cien brazos. Muere. Ja ja ja. Bien. Efesto. Ven y mata a estos tres malditos monstruos conmigo. Hades, el rey del inframundo, soltó una carcajada que sacudió al mundo, y la coerción se hizo aún mayor. Escapa. Escapa. Huir. El titán de tres cabezas y cien brazos no es muy inteligente, pero también sabe que Card está muerto y que su situación no es buena. Rápidamente rechazó los feroces ataques de Hades y Prometeo, destrozó el espacio, perforó el agujero negro y escapó. El agujero negro se cierra y desaparece. Efesto también voló frente a Hades y Prometeo y dijo. Estos monstruos corren muy rápido. Quería matar algunos monstruos más. De esta forma, su fuerza también puede dispararse. ¿Quieres perseguirlos? ¿Eliminarlos de una vez? Preguntó Prometeo. Deja de perseguir, ahí está el tártaro sentado en el abismo del infierno, no puedo esperar para ponerme en peligro. Hades guardó el tenedor de dos puntas, sintiéndose de buen humor, no esperaba que Efesto fuera tan poderoso, y también dominaba el fuego del dios del sol. Esta vez, matar a Cagna con un trueno definitivamente se volverá famoso en todo el mundo. Reino de Dios. Es sólo una casualidad. San Shen o simplemente contuvo a ese demonio serpiente, de lo contrario la brecha de poder sería enorme y no sería tan fácil matarlo. Eso dijo Efesto. Sabía que esta batalla ya había impresionado a Plutón con admiración. Su peso en el corazón de Plutón también aumentará considerablemente. Es una pena que no tenga la intención de pertenecer a Hades. De todos modos, este monstruo está muerto. Mi inframundo está a salvo otra vez. Vamos, regresemos y celebremos. Con una sonrisa en su rostro, Hades voló hacia su carro. Un rastro de emoción inocultable cruzó por los ojos de la emperatriz Min, y ella se quedó de pie con la cabeza inclinada. Después de todo, cuanto más fuerte sea Efesto, mayores serán sus posibilidades de escapar de la vida. Efesto, mataste a Echidna y también ofendiste a Tartaro y Tifón. Tu fuerza actual no es suficiente para lidiar con ellos. Susurró Prometeo, bastante preocupado. También dijiste que es ahora. No pasará mucho tiempo antes de que sea lo suficientemente fuerte para manejar todo esto. Efesto respondió descuidadamente. Los dos volaron de regreso al equipo. Los dioses del inframundo, váyanse a casa. Dentro del palacio de Hades. Hécard está muerto. Los monstruos en el abismo del infierno deben haber estado aterrorizados. A corto plazo, me temo que no volverán a invadir el inframundo. Eso es todo. Plutón es poderoso. Esperaré, un rindis por el gran Plutón. Los dioses del inframundo están discutiendo en pleno apogeo. Hades estaba sentado en el oscuro trono de los dioses, con el rostro iluminado. La emperatriz Diudamín, que tenía un rostro y un cuerpo hermosos, estaba de pie junto a él, con las manos hacia abajo, sin decirle una palabra. Hablando en estos momentos. Era Canatos, el dios de la muerte con una capa negra, y su hermano gemelo, Hymnos, el dios del sueño. Ambos son bastante guapos, con piel pálida y pupilas negras ricas y profundas que hacen que la gente sea intimidante. Ambos eran hijos de Nyx, diosa de la noche. Capítulo 53 Forjando el artefacto divino maestro Ustedes dos, pequeños, el héroe que mató a Echidna es Vulcano. No hagan los asuntos de este rey, desafortunadamente, se negó a venir al banquete. Prometeo, el carácter de su compañero es un poco extraño. Hades se rió y bromeó. Prometeo se burló como respuesta. Tan pronto como Hefesto regresó al palacio de Hades, regresó a su habitación. Ni siquiera asistía al banquete de celebración. Ni siquiera Prometeo sabía lo que estaba haciendo. En ese momento, Plutón lo mencionó, lo que lo avergonzó un poco. Los fuertes siempre tienen un temperamento extraño, lo que nos confunde. Sin embargo, la ausencia de Hefesto es un poco decepcionante. Todavía quiero hacerme amigo de él. Styx, la diosa del río Styx, sonrió encantadoramente, levantó su copa de vino con su mano de jade blanco y tocó a Ecate, la diosa de la magia, con un sonido de dam. ¿Quieres hacer amigos? Styx, ya veo, solo tienes hambre. Los seductores labios rojos de Ecate tomaron un sorbo de vino, lo expusieron sin piedad y luego se rieron con Styx. Detrás de ellos, los tres grandes jueces del inframundo estaban sentados erguidos, inexpresivos, sin interés en esto. Tanatos, dios de la muerte, Hymnos, dios del sueño, Styx, diosa de Styx y Ecate, diosa de la magia, estos cuatro son los principales dioses del inframundo. Todos están en el reino del señor Dios. Y los tres jueces del inframundo, Ayagos, Minos y Radamandís, están todos en la cima de los dioses superiores. Los tres eran hijos de Zeus, rey de los dioses. Sin embargo, debido a la mala relación con Zeus, no sirve en el monte Olimpo, sino que trabaja bajo el mando de Hades. Los dioses del inframundo hablaban de ello. Ah de hecho, Hefesto estaba escondido en la habitación y no hacía nada más. El tiempo es oro y tiene la intención de empezar a forjar artefactos de inmediato. Prometeo tenía razón. Detrás de Echidna hay dos gigantes, Tipón y Tartarus. Mata a los jóvenes y vendrán los viejos. Debe mejorar su fuerza lo antes posible para poder hacer frente. Hefesto sacó el cuerpo informe del basilisco que fue quemado. Tan pronto como el cuerpo chamuscado aterrizó, una luz negra salió volando, tratando de atravesar la puerta. ¿A dónde vas? Hefesto se burló con desdén, lo reprimió con poder divino y pellizcó directamente el rayo de luz en su palma. Tipón no te dejará ir. Mi padre no te dejará ir. Te matará. El alma de Echidna gritó brutalmente. Incluso si lo es, nunca verás ese día. Una llama escarlata surgió repentinamente de la palma de Hefesto. Incluso el alma y el cuerpo son quemados y refinados juntos. Los gritos del demonio serpiente se detuvieron abruptamente. Al poco tiempo. Una masa de esencia que contenía un gran poder surgió frente a Hefesto. Concentró toda su atención, concentró su poder divino, controló las llamas y comenzó a realizar formas y forjados incomparablemente precisos. Pasó otra hora. Mira solo en las llamas. Un látigo dorado nació fuera de piedra. Una ola de poderosas fluctuaciones del poder divino, que muestra constantemente cuán poderoso es su propio poder. Ad este es el artefacto forjado a partir de la esencia del alma, la carne y la sangre de Echadna. El látigo de Echidna. Hefesto se llevó el látigo a los ojos y se dijo. Esta es el arma más poderosa que jamás haya forjado. Dimdon. Felicitaciones al anfitrión por forjar con éxito el artefacto divino maestro, el sistema recompensa 1500 años de poder divino. Título sagrado barra infierno. El frío sonido mecánico del sistema sonó de inmediato. Las recompensas por forjar el artefacto principal a nivel de Dios pueden describirse como extremadamente generosas. 1500 años de poder divino y sacerdocio. Hefesto respiró hondo, se calmó, luego abrió el panel del sistema y activó tanto el poder divino como el sacerdocio. Auge. Un gran poder divino surgió en un instante, llenando el cuerpo, dejando extremidades y huesos. Una sensación de fuerza sin precedentes brotó de mi corazón. Al mismo tiempo, el espíritu de Hefesto se extendió infinitamente. Siente fuertemente al final del lado del inframundo. Un lugar lejano y misterioso. Lo está llamando. Eso es el infierno. La incomparable afinidad que aporta la autoridad sacerdotal. Sin embargo, también está el tártaro, la encarnación nativa del inframundo. Muy peligrosa. Hefesto no pudo ir allí por el momento, por lo que cortó temporalmente la conexión con el infierno. Después de mucho tiempo, la agitación en el cuerpo disminuyó. Hefesto volvió a abrir el panel del sistema. Anfitrión. Hefesto. Raza. Protos griegos. Nivel de línea de sangre. Señor Dios noveno rango. Nivel de fuerza. Señor Dios nivel 5. Portiolio. Artesano, río, trueno, fuego, infierno. Objetos. Látigo de Ercadna, orbe de fuego infernal, tridente, martillo de Thor, hechizos divinos. Fuego infernal, hechizo vulcano, clarividencia, volar. El quinto nivel del dios principal. Hefesto ha sido ascendido sucesivamente esta vez y su fuerza es mucho más fuerte, acercándose cada vez más a la fuerza de un adulto. Cuando alcances el noveno nivel del dios principal, tendrás el capital para competir con el monte Olimpo, los dioses del inframundo y el Tártaro. Hefesto quedó muy satisfecho con este viaje a lares. A continuación, sólo los monstruos del abismo del infierno continúan invadiendo. Puede seguir mejorando su fuerza y no es difícil alcanzar el noveno nivel del dios principal. El salón interior del palacio Hades. Hades, que estaba bebiendo felizmente, de repente notó que el aliento se escapaba en la distancia. Aunque Festo hizo todo lo posible por reprimirlo cuando se abrió paso. Pero todavía es difícil escapar de la aguda percepción de Hades. Es el aliento de Festo, ¿cómo pudo mejorar su fuerza tan rápido? El quinto nivel del reino de los dioses principales. Los ojos de Hades brillaron y reflexionó durante mucho tiempo, pero no pudo entender por qué Festo fue ascendido con tal salto. Parece que tiene algunos secretos. De repente, una idea apareció en la mente de Hades. A capítulo 54 Tártaro, señor del abismo. Auge. El fin del Hades. En el espeluznante abismo del infierno, de repente surgió un rugido profundo y lúgubre. Inmediatamente después, el vasto río Styx, el jardín de la verdad, el paraíso del Eliseo, incluido el abismo, todo el inframundo de repente se sacudió violentamente. Inumerables criaturas no muertas no pudieron evitar temblar de miedo. Esta es la ira del Tártaro, la encarnación del Hades. Es simplemente el puro prestigio lo que los hace insoportables. Palacio Plutón, en el banquete de celebración. Los dioses del inframundo también cambiaron repentinamente de color. Incluyendo al emocionado Festo en la sala, todos sintieron esta coerción majestuosa, vasta y casi incomparable. Al mismo tiempo, me preocupé. Este tipo en el abismo del infierno está tan enojado, ¿no debería querer vengarse? Equidna es hija de Tartarus, la encarnación del inframundo, y Gaia, la madre de la Tierra. Perder una hija ahora sigue siendo una ayuda poderosa en el reino del dios principal, por lo que Tartarus, naturalmente, está muy enojado. Sin embargo, la Tierra todavía está muy tranquila, lo que demuestra que Gaia no tiene fluctuaciones emocionales. Quizás tenía demasiados hijos para preocuparse por el monstruo. En el abismo del infierno, frente a una oscuridad sin fin. Allí parado hay un titán enorme y aterrador. Ad tiene un rostro feroz y en su largo cabello negro hay cientos de dragones que respiran relámpagos y llamas. La parte inferior de su cuerpo es un enorme cuerpo de serpiente, cubierto de plumas, con un par de alas enrolladas detrás de su espalda, parece que se extenderá en cualquier momento, cubriendo el cielo y el sol. A su alrededor, arden fuegos infernales que pueden destruirlo todo. Incluso el espacio está quemado y distorsionado, a punto de hacerse enlicos. En ese momento, frente a la profunda oscuridad, este enorme monstruo rugió como un trueno. Padre. Por favor, sé genial. Permite que Tipón rompa esta jaula del abismo. Mata a Hades, el rey del inframundo. Venga a Ecarna. Tartarus, el dios del infierno, también tiene un hijo muy poderoso. El antepasado de todos los monstruos, Tipón. Este enorme y aterrador monstruo es Tipón, un titán y el marido del demonio serpiente Ecarna. Una vez también luchó contra Zeus, el rey de los dioses. Pero los resultados son obvios. Fracasó y Zeus lo encarceló en el abismo del infierno. Ahora que su esposa ha sido asesinada, Tipón también está extremadamente enojado. Aún no ha llegado el momento de la venganza, Tipón, hijo mío. Una voz baja y lúgubre vino desde la oscuridad. Si escapas de la prisión, enojarás a Zeus. Definitivamente conducirá a los dioses del monte Olimpo al inframundo. Y ahora, no he regresado a la cima y no soy el oponente de Zeus. Ten paciencia, mi niño. Punto punto punto. El rostro de Tiffen estaba lleno de dolor e indignación, y permaneció en silencio durante mucho tiempo, antes de finalmente bajar su enorme cabeza. Sabía que su padre, Tartarus, no podía actuar precipitadamente hasta que volviera al estado original. Así que por ahora solo nos queda tener paciencia. Ah, ten paciencia, ha llegado el momento de la venganza. En ese momento, juró lavar el inframundo con sangre y matar a Hades con sus propias manos. Para vengar a su esposa e hijos. La ira de Tartaro, dios del infierno, llegó y se fue rápidamente. Los dioses del inframundo pronto supieron que el oponente tenía muchos escrúpulos y no se atrevía a hacer ningún movimiento. Así que relájate, cumple con tus deberes y se metódico. Hubnos, mira Hades. Después del animado banquete. El salón interior del palacio Hades todavía está lúgubre y frío. El hermoso dios dormido Hibnos se acercó a Hades, hizo una reverencia y saludó con todo respeto. Hades ya había ordenado en secreto. Dile que se reúna con él después del banquete de los dioses durmientes. Como leal subordinado de Clutón, el dios durmiente naturalmente tenía que obedecer órdenes. Cuando llegue el momento, ven ahora mismo. Hubnos, quiero ordenarte que hagas algo. Hades se sentó tranquilamente en el asiento de Dios, frotó ligeramente el mango con los dedos y miró en cierta dirección con ojos brillantes, sin mirar al dios durmiente, como si hubiera algo muy atractivo para él allí. Clutón, solo da órdenes. Hibnos dijo de nuevo. ¿Hefesto, lo sabes? Hades volvió la mirada hacia atrás. Es el dios del fuego y los artesanos, el que mató a Ecadena, y mis subordinados lo saben. Hibnos asintió repetidamente. Muy bien. Hades se puso de pie, se puso las manos a la espalda y bajó las escaleras frente al trono. Su estado todavía estaba en el segundo nivel del dios principal cuando mató a Ecad. Pero después de regresar, fue ascendido uno tras otro. En solo medio día, alcanzó el quinto nivel del dios principal. ¡Qué velocidad! Es increíble. El rostro de Hibnos se sorprendió y preguntó sorprendido. ¿Existe tal cosa? No solo eso, solo ha pasado poco más de un año desde que nació. Hades entrecerró los ojos y dijo. Es el rey de Clutón con el estatus más alto y está bien informado, por lo que, naturalmente, puede conocer los detalles de Hefesto. Hibnos se sorprendió por esto por un momento y luego, de repente, recordó la misión de Hades. Pensativo, caminó unos pasos y preguntó tentativamente. Clutón, ¿quieres que tus subordinados usen el sueño para espiar la historia interna? En los sueños, tanto los humanos como los dioses son más vulnerables y sus defensas psicológicas se minimizarán. Hades tarareó, le dio una palmada en el hombro al dios durmiente y sonrió. El padre sonrió como un niño. Ve, Hibnos, termina este asunto y no me decepciones. Incluso Zeus, el rey de los dioses, quiso ganárselo. Debe ser extraordinario. ¿Cómo pudo Hades dejarlo ir? Si puede descubrir el punto clave, pensó Hades, tal vez pueda obtener algunas sorpresas. Sí, este subordinado obedece. Hibnos parecía solemne, asintió e hizo una reverencia. Había entendido completamente la orden de Hades. Sal de aquí respetuosamente. Capítulo 55 El reino de los sueños del dios durmiente. A altas horas de la noche, la habitación estaba a oscuras. Hefesto está ejecutando un entrenamiento divino. Durante el día, su reino fue promovido uno tras otro, y el vasto poder divino en su cuerpo necesitaba ser controlado lentamente para poder ejercerlo al extremo. De lo contrario, es como un niño jugando con un martillo de meteorito y es fácil lastimarse. No mucho después. Hefesto de repente sintió una oleada de somnolencia. Abrió los ojos y frunció el ceño. ¿En realidad tengo sueño? Acompañado por Hefesto cada vez más fuerte. Hay un suministro interminable de poder divino en su cuerpo, y su fuerza física y mental siempre está en su punto máximo. Rara vez habrá un estado de fatiga y somnolencia. Antes de eso, Hefesto no había dormido en mucho tiempo. Pero ahora habrá somnolencia, lo que deja a Hefesto muy desconcertado. Los párpados se vuelven pesados. Hefesto no quiso pensar en más preguntas. Cierra los ojos gradualmente, inhala y exhala y luego entra en el dulce país de los sueños. Hefesto escuchó vagamente la risa de campana plateada de la niña que venía desde la distancia. Mientras respiraba, olió una dulce fragancia que llenó sus pulmones. El olor era muy extraño, no como si estuviera en mi propia habitación. Hefesto recuperó gradualmente la conciencia. Abrió lentamente los ojos y descubrió que había un resplandor desde arriba, por lo que extendió la mano para cubrirse la frente. Es un hilo dorado proyectado por el sol poniente a través de las hojas. ¿Qué es este lugar? Hefesto miró a su alrededor, murmurando sin comprender. En este momento está sentado y acostado bajo un gran árbol. En el cielo lejano, el sol poniente no se pondrá. Nupes rojas, rosadas, violetas y naranjas flotan por todas las montañas y llanuras, que son sumamente hermosas. Y a menos de cien pasos hay un lago de aguas cristalinas. Niñas de piel clara que llevan hermosas y flagrantes coronas de flores juegan en el agua. Este hermoso mundo parece estar cubierto con una capa de suave velo de ensueño, todo es hermoso. Hefesto no pudo evitar relajarse. Pero pronto, la vigilancia volvió a aumentar. Recordó claramente que se quedó dormido en la habitación. ¿Cómo pudo aparecer de repente en este extraño lugar de la nada? Él está en el reino de los dioses principales, ¿quién puede traerlo aquí sin que nadie se dé cuenta? No te pongas nervioso, Hefesto. De repente, una voz sonó en el oído. ¡Adoms! Hefesto frunció el ceño y sus ojos se agudizaron. Soy yo, Hibnos. Hefesto, no tengas muchas dudas, ven y disfruta de nuestra hospitalidad, que te mereces. En la densa jungla verde. Salió un joven apuesto con alas en la espalda, puro y hermoso, era Hibnos, el dios del sueño, Hefesto lo había visto cuando luchaba contra el titán de cien brazos y el demonio serpiente. Lo vi agitar la varita mágica en su mano. Hefesto inmediatamente se sintió mareado. Después de que todo se calme. Hefesto descubrió que frente a él apareció una mesa larga, que estaba llena de delicias. Y muchos adolescentes y niñas jóvenes y hermosas, con frutas, flores y vino dulce, esperaban a su lado. Cada una de estas adolescentes y niñas es perfecta y adorable. Hibnos, el dios del sueño, estaba sentado frente a Hefesto, mirando al chico rubio con una sonrisa en el rostro. Hefesto, como no asististe al banquete, Plutón me pidió especialmente que te llevara al reino de los sueños y te entretuviera para agradecerte. Este hermoso lugar solo puede llegar cuando los dioses o las personas sueñan. Mis tres mil hijos están todos en este reino y están completamente a vuestra disposición esta noche. Hefesto, no te limites, disfruta de este carnaval a tu antojo. Punto punto punto. Hefesto guardó silencio por un momento, luego sonrió y dijo. Ya veo, entonces quiero agradecerte mucho, Hibnos. Pero la vigilancia en su corazón no se relajó en absoluto. ¿Hipnotizarlo en este reino de los sueños en medio de la noche, solo para entretenerlo? Me temo que no. Los llamados, si no tienes nada que hacer, puedes violar o robar. Hefesto sintió que debía haber algo complicado en ello. Mi señor, por favor beba. Hermosos, guapos y fuertes dioses de los sueños puros están sentados a ambos lados de Hefesto. Uno sirvió el vino y el otro acercó el vaso a los labios de Hefesto y le dio de beber. Ni siquiera el rey del mundo lo disfrutó así. El líquido rojo cristalino de la copa es el vino de los sueños. Suave y dulce, puede eliminar todas las defensas de los corazones de los humanos y los dioses. Hefesto vaciló, pero bebió el vino de sus sueños de todos modos. Al menos, primero debes saber cuál es el propósito de Clutón y del dios durmiente. Además, se dio cuenta de que estaba en el reino de los sueños y que el poder divino en su cuerpo era lamentablemente bajo, si luchaba, no podría ser el oponente del dios dormido del reino del dios principal. Los niños y niñas o leído y alimentaron a Hefesto con tres jarras de vino de ensueño, una tras otra. Se sentía tan cómodo y feliz como sumergiéndose en las aguas termales y volando sobre las nubes. En ese momento, la voz de himno sonó en el oído de Hefesto. Hefesto, eres tan poderoso que un dios común y corriente se emborracharía después de beber tres jarras de vino de ensueño. Punto punto punto. Hefesto estaba borracho y borroso, exhaló olor a alcohol, se rió entre dientes y miró al dios al lado en un abrir y cerrar de ojos. Chicos, el vino y el vino son muy buenos. Quiero beber tres jarras más. Por supuesto, en el reino de los sueños, puedes divertirte a tu antojo, Hefesto. Sin embargo, tengo curiosidad. Cuando te vi durante el día, parecías ser el segundo rango del dios principal. Himno sonrió y preguntó en un tono muy normal. ¿Por qué, tu fuerza ha sido ascendida al quinto nivel del dios principal? Capítulo 56 Obteniendo el sacerdocio de los sueños Este, hipo, Hefesto lo abordó en la superficie, pero su corazón quedó conmocionado. Efectivamente, no es tan simple como parece en la superficie. Este dios dormido tiene otro propósito. El pensamiento cambió y Hefesto rápidamente tuvo una idea en mente. Fingió estar borracho, le dio unas palmaditas a Hipnos con una sonrisa irónica y dijo Esto, no hablemos de esto, Hipnos. Hoy estoy muy feliz. Tengo un problema, ¿quién me hace feliz? Lo haré incluso. Más feliz. Hipnos. Debo recompensarte por entretenerme tan grandiosamente. Punto punto punto. Hipnos parecía un poco rígido. Después de beber tres jarras de vino de ensueño, ¿por qué no puedo hablar? ¿De qué estás hablando aquí? Shiu, Hipnos. Estoy seguro de que tú también lo sabes. Soy el dios del fuego y los artesanos. Puedo forjar artefactos si no sé nada más. Espera un minuto. Forjaré un artefacto único para ti, ¿verdad? Ahora. Eruptari dijo Hefesto de manera muy dominante. Al principio, Hipnos estaba muy impaciente. Pero cuando llegó a estas palabras, sus ojos se iluminaron. Sabía que Hefesto estaba en el reino del dios principal. El artefacto falsificado no debe ser malo. Normalmente, los dos no tienen ninguna amistad y es imposible que el otro forje artefactos. Ah, pero ahora que Hefesto estaba borracho, se ofreció a proponerle matrimonio y no tenía motivos para negarse, así que no lo aproveyó. Hefesto, no esperaba que fueras tan amable, simplemente no es muy bueno, Plutón me pidió que te entretuviera. Hipnos sonrió feliz, haciéndose el difícil. No hay ningún defecto en las habilidades de actuación de Hefesto. Deja de decir tonterías. Estoy feliz. Ve a buscar algunos materiales, hoy debo forjarte un artefacto incomparable. Hefesto gritó audazmente. Bien. Hipnos inmediatamente ordenó al Oneiro y que llevara los materiales sin dudarlo. No largo. Se trajeron un par de marfil blanco como la nieve, un par de cuernos de tono negro y un grupo de sustancias metálicas con más de un material. El Oneiro y dejó los materiales en el suelo y retrocedió unos pasos. Hefesto se acercó temblando y gritando palabras como soy el mejor forjador del mundo, Zeus no se puede comparar conmigo, etc. Dejemos que Hipnos relaje completamente la guardia. Fuego. Hefesto se obligó a despertar, levantó la palma de la mano y apuntó a los tres materiales de fundición. Auge. Con su poder divino funcionando, estallaron ráfagas de llamas escarlatas. Tiñe todo el césped verde suave que lo rodea con un color espeso. Refinado por las llamas. Una nube de esencia apareció ante los dioses. Hefesto dijo. Te forjaré el cetro de los sueños. Haz retumbar. La llama escarlata de repente estalló y se heredó. Un cetro blanco como la nieve nació de las cenizas. Hay dos alas más en la parte superior, justo frente a las alas en la parte posterior de Hipnos. Surgieron ondas de poder divino, indicando que se trataba de un poderoso artefacto de alto nivel. Hipnos estaba encantado. Desde entonces tiene otra arma. Y aún más feliz ese Festo. Por el sonido del sistema, siguió. Dindon. Felicitaciones al anfitrión por forjar el artefacto de alto nivel perfecto. El sistema recompensa cien años de poder divino. Título sagrado barra sueño. Las recompensas por los artefactos de alto nivel ya son muy pocas en comparación. El poder divino es sólo de cien años. Pero hay una cosa que puede mantener a Hefesto fuera de problemas. Sacerdocio de ensueño. Sin dudarlo, Hefesto abrió inmediatamente el panel del sistema y activó el sacerdocio. Inmediatamente, el espíritu de Hefesto se extendió ilimitadamente, casi fusionándose con este reino de los sueños, independientemente del otro. Su perspectiva también cambió abruptamente. Hefesto puede incluso ver a lo lejos las marcas en el lomo de una mariquita. Puedes contar cuántos pelos hay en las patas de un insecto que se encuentra en lo profundo del suelo. Si quisiera, podría poner este lugar patas arriba en poco tiempo. Ah, todo esto está dentro del pensamiento de Hefesto. Esto significa que Hefesto ha obtenido la autoridad del sueño. Él puede controlar todo aquí. Hefesto. Tu habilidad para forjar artefactos me sorprende. Me gusta mucho este cetro. En ese momento, Ibno se acercó a Hefesto con una sonrisa en su rostro, con la intención de tomar el cetro. Pero Hefesto permaneció donde estaba, inmóvil, y no tenía intención de entregarle el cetro. Además, el sonrojo en sus mejillas causado por la bebida se ha disipado por completo. El comportamiento es tranquilo y los ojos son tan agudos como si quisieran separar a las personas. Este cambio hizo que Ibnos latiera con fuerza en su corazón, Hefesto, ¿qué te pasa? No es nada, es solo que de repente me siento un poco mal. Hefesto respondió a la ligera. Ja, ja ja, Hefesto, ¿no es lo suficientemente buena la hospitalidad del reino de los sueños? Preguntó Ibnos. No, no estoy contento porque tú me calculaste. Estoy bastante satisfecho con la hospitalidad de los dioses del sueño. Hefesto se acercó al dios del sueño con una sonrisa y le preguntó opresivamente. Quiero saber, ¿por qué Hades te envió aquí? Dime, Ibnos, ya no tenemos que fingir, abre el traga luz y di palabras brillantes. Estas palabras hicieron que la tec de Ibnos cambiara una y otra vez. Finalmente, su rostro se calmó y dijo a la ligera. Hefesto, no entiendo de qué estás hablando. Solo me ordenan recompensarte con el reino de los sueños. Si estás lleno de pensamientos locos y no lo haces. Conoce gente buena, no puedo detenerte. Entonces, ¿realmente no quieres saber cómo me ascendieron uno tras otro en solo medio día? Hefesto susurra diabólicamente la tentación. El cuerpo de Ibnos tembló. Capítulo 57 Luchando contra el dios durmiente en un sueño Eso, eso es solo una pequeña curiosidad mía, Hefesto, eres demasiado cauteloso, ¿verdad? Somos socios que hemos luchado lado a lado después de todo. ¿Cómo te atreves a dudarlo casualmente? Ibnos fingió ser indiferente y dijo. Sin embargo, ¿cómo podrían ocultarse sus sutiles cambios a Hefesto? Si ni siquiera puedes percibir esto, entonces Hefesto no es un dios, sino un cerdo. Buena muy buena. Ya que es solo tu curiosidad, no tengo nada que decir. Ibnos, por favor envíame de regreso inmediatamente. No quiero quedarme más en este lugar. Dijo Hefesto con una mueca de desprecio en la comisura de la boca. Solo quería ver hasta dónde podía aguantar este dios dormido. Efectivamente, las palabras salieron. Ibnos cambió repentinamente de color y sus alas blancas como la nieve se abrieron repentinamente, expulsando una fuerte onda de aire, provocando el caos en el largo cabello rubio de Hefesto. Tenía los ojos fríos y apuñaló directamente al chico rubio. Hefesto. No te esfuerces demasiado. Dijiste que me estabas entreteniendo, pero ahora que se acabó, todavía te niegas a dejarme ir, Ibnos, eres realmente estresante, Hefesto apartó el cabello que le bloqueaba la vista y dijo deliberadamente. ¡Qué actitud tan bromista! Para que Ibnos entendiera que era él quien estaba siendo objeto de burlas, frunció el ceño y gritó. ¡Hefesto, te invito amablemente al reino de los sueños para disfrutar! Nunca pensé que jugarías conmigo una y otra vez. Bueno, déjame decirte la verdad, si no me entregas el secreto de tu ascenso, no podré salir de aquí para siempre. Los tres mil dioses de los sueños también mostraron a sus secuaces uno tras otro y los rodearon con un aura asesina. ¿En serio? Usa cualquier método que tengas y déjame echarle un buen vistazo. A Hefesto no le importó la amenaza y se rió. De todos modos, ahora tiene un sacerdocio de ensueño. También está el cetro de los sueños, un artefacto de alto rango. El poder ejercido en el reino de los sueños ha podido rivalizar con Ibnos. Incluso puede cubrir un extremo, por lo que ya no tendrás que actuar con la otra parte. Arrogancia. Hefesto. Probablemente no sepas dónde estás ahora. Ibnos se rió enojado. Señalando al chico rubio con la varita mágica en la mano, dijo. Te despertaré. Retumbar. Vi el mundo cambiar de repente. Todas las hermosas escenas anteriores han desaparecido. Nupes oscuras ondeaban en el aire, relámpagos destellaban y truenos rugían. Parece que se acerca el fin. El suelo bajo los pies de Hefesto también tembló violentamente, rompiéndose en pedazos. Su cuerpo cayó inmediatamente en el interminable y aterrador abismo. Déjate tragar por la espesa oscuridad. Mientras no te salve. Hefesto. Caerás para siempre en el abismo sin fondo. No habrá fin. Ibnos exclamó triunfalmente. Aunque lo hizo, no lo mató. En primer lugar, no tenía intención de matar. En segundo lugar, todavía tiene que obligarlo a preguntarle a Plutón sobre el secreto. No, estás equivocado. Hefesto escupió las palabras. En un instante, el poder de las reglas aquí cambió por completo. Camino en el reino de los sueños y puedo hacer lo que quiera y ningún dios puede interferir. El mundo que rodeaba a Hefesto cambió rápidamente. Las nubes oscuras, los fuertes vientos, los truenos, el abismo y la oscuridad desaparecieron. Casi me convertí en la jungla de pájaros y flores, hermosa y fresca. Esto, ¿cómo es posible? Ibnos quedó desconcertado y mostró incredulidad. Nunca había visto a un dios con tanto poder en sus sueños. No tiene ningún sentido. En el reino de los sueños, él es el único rey verdadero. Su voluntad es la ley. Nadie puede violarlo. Y este vulcano no debería poder utilizar ningún medio. ¿Cómo podría cambiar sus reglas con una sola frase? Hefesto. ¿Qué le has hecho al reino de mis sueños? Ibnos gritó y el mundo entero hizo eco de su voz. Detrás de él apareció la escena apocalíptica que volvió a destruir todo. Una lluvia extremadamente densa de meteoritos y fuego cuelga sobre nuestras cabezas. Haz un rugido ensordecedor. Caerá en cualquier momento. ¿Me creerías si dijera que no hice nada? Hefesto se burló. Ibnos, quiero preguntarte, ¿eres tú Plutón quien investigó mi secreto? El mundo detrás de él está lleno de luz y belleza. Aurora mágica a través de la vasta extensión del cielo. Las estrellas brillantes en el cielo y el sol y la luna brillantes rodean Hefesto, haciéndolo incomparablemente incondicional. Este tipo de poder no es inferior al de Ibnos. Los tres mil dioses de los sueños se sintieron increíbles. ¿No tienes también el sacerdocio de los sueños? Ibnos no respondió la pregunta en absoluto, pero hizo sus propias conjeturas. Rápidamente apuntó con la varita mágica al chico rubio y gritó enojado. Esto es imposible. Debes haber hecho algo mal. Reino de los sueños. Suprímelo. Retumbar. La lluvia de meteoritos que puede destruirlo todo es interminable y abrumadora. Hefesto agitó la mano y las brillantes estrellas, el sol y la luna detrás de él también pasaron volando. La fuerza de los dos es casi igual. Aunque Hefesto es más poderoso, todavía es difícil lidiar con el oponente por un tiempo. Sí. En la explosión destructiva, espectacular y brillante. Hefesto suspiró para sus adentros y sacudió la cabeza. En esta situación, en un corto período de tiempo, ninguno de los dos pudo hacer hablar al otro. Pelear aquí es puramente inútil. Ibnos también entendió esto y su rostro gradualmente se puso pálido. No es porque le tenga miedo a Hefesto, sino porque arruinó el recado asignado por Plutón. Sabía claramente que en el Reino de los Sueños, el poder de este Hefesto era incluso más fuerte que él. En este caso, ¿de qué amenaza está hablando? Capítulo 58 La guerra en el Reino de los Sueños es bastante espectacular, pero también bastante aburrida. Ibnos, no importa que sea la intención de Plutón esta vez, o que lo decidas por tu cuenta, ten cuidado con lo que hagas en el futuro y yo te vigilaré. Dijo Hefesto a la ligera. Después de dejar esta frase amenazadora. Hefesto destrozó el espacio, entró tranquilamente en el agujero negro y desapareció en el Reino de los Sueños. Hefesto acaba de irse sano y salvo. El Reino de los Sueños también vuelve a estar bajo el control de Ibnos. Su hermoso rostro estaba un poco distorsionado, las venas de su frente eran apenas visibles y seguía gritando. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! En una habitación lúgubre. Ibnos de repente abrió los ojos, abrió la boca y rugió. ¡Hefesto! ¡Lucharé contra ti! Aunque enojado. Pero Ibnos no perdió la cabeza y actuó precipitadamente. Inmediatamente encontró a Hades, el rey del inframundo, y le contó todo lo sucedido en el Reino de los Sueños. ¿Quieres decir que su poder en el Reino de los Sueños es igual al tuyo? Después de escuchar esto, Hades se sorprendió mucho, pero no culpó a Sleipigob. ¡Así es! Sospecho que él también tiene el sacerdocio de los Sueños. De lo contrario, no puede ser mi oponente. Las alas en la espalda de Ibnos no pudieron evitar batirse y volvió a decir. ¡Plutón! Por favor, permíteme declarar la guerra a Hefesto. Esta vez, lo derrotaré por completo. Presiona el secreto de la promoción. No ha olvidado las burlas y amenazas de Hefesto. Hades reflexionó durante mucho tiempo antes de sacudir la cabeza y decir. ¡Had no te vayas! El enemigo está ahora, y es hora de emplear gente. No ofendas a la Alianza. Nadie sabrá sobre la guerra con él en este sueño, y nadie sufrirá. Presumiblemente no hará publicidad. Después de todo, todavía tiene que depender de mí por el momento. Así lo, este es el final de este asunto, ¿entiendes? Punto punto punto. Escuche a Plutón decirlo. Las venas de la frente de Ibnos eran apenas visibles y tenía los puños apretados con fuerza. Sólo pudo inclinar la cabeza y aceptar. Tu subordinado obedece. Y. Cuando Ibnos y Plutón informaron de la situación. El otro lado. Las orillas del río Negro Styx. Volvieron tres invitados inesperados. Apolo, el dios de la luz, Ares, el dios de la guerra, y Helios, el dios del sol, tres dioses olímpicos, se convirtieron en serpentinas y descendieron del cielo. Después de recibir el artefacto de alto nivel de Zeus, regresaron corriendo, preparándose para cruzar el río para atrapar al traidor. Dios del agua. Hemos traído el artefacto de alto nivel que deseas. Por favor, llévanos rápidamente al otro lado del río. Apolo alto. La voz de Shenshion seguía resonando en el río. Reprime los dolorosos aullidos de muchas almas muertas. No largo. Se escuchó el sonido de aguas rompiéndose. Vi la espesa niebla blanca. Un anciano alto y delgado navegaba lentamente en un pequeño bote. Acompañándolo, hay música de cuerdas balbuceantes, penetrantes y estridentes. Apareció Caronte, el dios de cruzar la estigia. Ad mientras tocaba el héroe en estado de ebriedad, dijo. Saca todas las armas mágicas. Los tres apolos en la orilla se miraron, cada uno sacó un artefacto de alto nivel y los colocó en la proa del barco. Son una piedra divina, un bastón y un escudo. Wushen, creo que no tienes motivos para negarte a llevarnos esta vez, ¿verdad? Dijo Ares con un destello de frialdad en sus ojos. Punto punto punto. Caronte lo ignoró, miró cuidadosamente estos artefactos de alto nivel, asintió y dijo. Es casi la hora, muchachos, suban. Aunque los tres de Apolo no entendieron lo que significaba ya casi es hora. Pero al ver que Caronte estaba dispuesto a llevarlos a cruzar el río, se sintió muy feliz desde el fondo de su corazón y subió a este pequeño bote uno tras otro. Después de mucho trabajo y varios viajes de ida y vuelta, finalmente me subí a este barco. Y Caronte guardó el artefacto él solo, controló el barco y navegó hacia el otro lado de la lejana estigia. Caronte calculó que se necesitaron casi siete días para detener a los dioses del monte Olimpo. Incluso si no hay siete días, hará todo lo posible para ser digno de este héroe. Por eso aceptó llevar a estos dioses a través del río. Después de todo, no importa cuánto intente hacer las cosas difíciles, estos dioses definitivamente lucharán contra él. Aunque no tiene miedo, no está dispuesto a meterse en problemas con un espectáculo así, solo busca aburrirse. En el río negro y la niebla blanca. God of Warares estaba en la proa del barco, frunciendo el ceño y preguntó. Apolo, el inframundo es vasto y vasto, ¿cómo debemos buscar a Prometeo? ¿Qué debemos hacer si corre hacia el abismo del infierno? Prometeo vino al inframundo porque quería confiar en la protección de Hades. Apolo enarcó las cejas como espada y dijo con confianza. No necesitamos buscar y arrestar, simplemente vamos a la persona importante de Plutón. Así es, eso es lo que se le ocurrió a Prometeo. Pero, Apolo, ¿qué pasa si Plutón realmente protege a Prometeo y se niega a entregarlo? Adelios, el dios del sol, asumió el poder. Apolo reflexionó un rato, pero no respondió de inmediato. Finalmente, simplemente dijo. Juguemos de oído. Hades, el rey del inframundo, tiene la misma autoridad en el inframundo que Zeus en el monte Olimpo. Solo son tres y no es prudente luchar. Solo haciendo buen uso de la majestad y el poder de Zeus, el rey de los dioses, se podrá completar el asunto de arrestar al traidor. H.M.P.H., jaja, las olas están a punto de levantarse, se están calmando todos. De repente. Calonte dejó escapar una risa horriblemente ronca, y volutas de fuego brotaron de sus ojos hundidos. Dios, ¿qué quieres decir? Los tres sintieron que era extraño, miraron a su alrededor y se pusieron secretamente en guardia. Calonte sonrió y una sonrisa apareció en el rostro rígido del muerto. Sticks, te vas a enojar, Sticks es la diosa del río Sticks. Justo cuando los tres entendieron esta frase. Retumbar. El Sticks negro como boca de lobo de repente se formó en olas. Apilados uno tras otro, se elevaron gradualmente hasta una altura de más de treinta metros, cubriendo el cielo, bloqueando el sol y destruyendo el barco del dios del ferry. Parece ir acompañado del grito agudo de una mujer. Y este pequeño barco, que se balancea violentamente como una lenteja de agua desarraigada, puede volcarse y dormir en la laguna Sticks en cualquier momento. Stigio, Apolo, Ares y Helios están a bordo. Levantando la cabeza y mirando las gigantescas olas del río Sticks como una inundación que acabaría con el mundo, todos mostraron expresiones de horror. Capítulo 59 Apolo fue arrastrado por el río Stigia. Rápido. Date prisa. No te caigas. Frente a las enormes y aterradoras olas, Apolo de repente gritó. Su voz era extremadamente débil en comparación con el aullido de las enormes olas. En ese momento, Ares y Helios estaban todos peludos, acostados y agarrados con fuerza al bote para evitar caer al río Sticks. Aquí hay reglas y restricciones. No pueden utilizar todo tipo de medios como pueden hacerlo en otros lugares. En primer lugar, te enfrentas a la situación de que no puedes volar. Además, el agua del río Sticks puede lavar la divinidad de los dioses. Si caen, definitivamente causarán daño y ningún beneficio. Wushen. ¿Qué está pasando? Dile a Sticks que se detenga. Las olas eran enormes. El agua del río Sticks caía por todo el cielo, como una lluvia torrencial. Apolo, que estaba completamente empapado, abrió la boca y le gritó a Caronte en ese momento, y probó mucha de esta apestosa agua negra en su boca. Jeje, soy el dios del cruce, no Plutón, y el río Sticks no está bajo mi control. Ustedes deberían pedir bendiciones. Caronte dijo con una sonrisa. Estaba muy feliz de ver a estos dioses olímpicos desinflados. Como resultado, la erula en sus brazos se hizo cada vez más rápida, haciéndose eco de las enormes olas del río Sticks que destruyeron todo y lo ahogaron todo. Hades. Apolo. Queridos hijos de Zeus. Prueben el río del odio de mi madre. En el agua del río Sticks. Adel violento y vasto poder divino fluctuó. Una hermosa diosa vestida de negro se rió salvajemente. Ella es la diosa del río Sticks, Sticks. Ella es la hija mayor de Océanlor Arnold Sitesis. Ella es fuerte y excelente. Ha llevado a muchas hermanas a ayudar a Zeus y derrocar el gobierno de la segunda generación del rey dios Cronos. Sin embargo, debido a una profecía, Zeus devoró a su querida hermana Metis. ¡Qué odio, Sticks es inolvidable! En ese momento, se encontró con Apolo y Ares cruzando el río en barco, por supuesto que no podía perdérselo. Inmediatamente despierta un enorme torrente de olas. Que sufran mucho. Estos tres dioses principales están ubicados en otros lugares, y ella aún no es una oponente, pero en Sticks, tiene la iniciativa absoluta. Detendré esta enorme ola. Ares. Helios. Preparad vuestros barcos. Mientras lleguemos al otro lado, estaremos a salvo. En la violenta tormenta. Apolo se obligó a mantener la calma y gritó. Con un movimiento de sus manos, lanzó una gran cantidad de poder divino de luz, iluminando toda la estigia. Disipa la oscuridad y el terror. Al ver esto, Ares y Helios se sintieron un poco más relajados. Aunque esta enorme ola es muy feroz, todavía está dentro del rango controlable. Solo necesitan unir fuerzas para luchar contra el enemigo y podrán sobrevivir a esta catástrofe de forma segura. Lamentablemente, la realidad es cruel. Apolo acaba de explotar el poder divino de la luz. Próximo momento. Auge. Enormes e ilimitadas olas negras se extendieron y golpearon de frente. Esta abominable agua negra que puede destruir todo poder y reglas divinas aniquila instantáneamente toda luz. Ad Apolo. Ah. En un caos desprevenido. Helios y Ares presenciaron como Apolo era arrastrado por el río Estigia. La pequeña figura desapareció rápidamente en el río Estigs, ninguno de los dos se acercó siquiera para ayudar. Estigs. Malditas seas. Ares. Este no es el momento de pelear. El fondo cubierto por enormes olas. Los rugidos de Ares y Helios surgieron uno tras otro. Pero pronto ya no hubo interés. Momento. Oh, oh, oh. El rugido de ira estremecedor de repente sacudió ambos lados del río Estigs. Vi a un dios gigante con armadura aparecer en el cielo sobre la Estigia envuelto en una niebla blanca. Un par de ojos escarlata, sosteniendo una lanza, luchando por proyectarse hacia las profundidades de la Estigia. Entonces, un grupo de llamas doradas con una temperatura aterradora y un resplandor ardiente apareció en el aire. Pero sólo un momento después, ambos fueron sumergidos por las espesas y negras olas, y, después de mucho tiempo, todo vuelve a la calma. El otro lado de la Estigia. Un joven vestido con una túnica púrpura, empapado por todo el cuerpo, salió paso a paso del banco de arena del río que le llegaba hasta las rodillas. Al detrás de él había un hombre majestuoso con armadura, que también estaba empapado. Tenía una mirada feroz, como si estuviera a punto de matar violentamente a alguien en cualquier momento. Ambos parecían muy avergonzados y enojados. —¡Maldito Prometeo! —¡Maldito Estigs! —¡Los mataré a todos! —¡Mata! Ares estaba furioso, rugiendo como una bestia. Desde que nació, nunca había experimentado tal humillación. —¡Cálmate, Ares! —Apolo se ha ido. —Tenemos que recuperarlo. —Deja de pensar en venganza. —¡Lucha! —¡Esto es el inframundo! —¡No el Olimpo! —Helios tenía un rostro sombrío y dijo con frialdad. De repente, una ola de calor estalló por todo su cuerpo, secando toda la humedad de su cuerpo. La enorme ola acaba de arrastrar a Apolo. Afortunadamente, Ares y Helios cruzaron el río Estigia sin ningún riesgo y llegaron al otro lado. —¿Qué pasa con el inframundo? —¡Esta es Tix! —¡No me importan los dioses del monte Olimpo! —¿Cómo te atreves a llevarte a Apolo? —¡Hum! —¡La mataré tarde o temprano! —Ares gritó desafiante. —Helios se quedó sin habla por un momento y dijo con una mueca de desprecio. —¿Por qué no dijiste eso en el río Stix? —Deja de intentar ser valiente aquí. —Ares, sépárate conmigo para encontrar a alguien de inmediato y no jodas. —Vuelve a plantear este asunto. —Ver a Helios enojado. Con un resoplido frío, Ares permaneció en silencio. —Mal comienzo. Antes incluso de ver la sombra del traidor, Apolo fue el primero en estar en problemas. Ahora se desconoce su paradero y su vida y muerte son inciertas, por lo que, por supuesto, debemos actuar de inmediato para encontrarlo. Secando el agua de Stix en su cuerpo, después de discutir con Helios, Ares buscó por separado en la orilla de Stix. Pensaron para sí mismos, no importa cuán audaz sea la diosa Stix, ella no se atrevería a matar al dios principal en el monte Olimpo, por lo que Apolo no debería estar en peligro. Capítulo 60 Ares y Helios buscaron por separado a orillas de Lestigia durante tres días y tres noches. Métete en la interminable pila de almas muertas. Pero Apolo nunca fue encontrado. Apolo simplemente desapareció. No quedó nada. Y Ares obviamente no está interesado en encontrar a alguien, incluso si la otra parte es su hermano. Después de tres días, discutió con impaciencia con Helios. Digas lo que digas, ve primero a cazar al traidor Prometeo. En este sentido, Helios estaba muy preocupado, por lo que sólo podía estar de acuerdo. Y jura en secreto por el río del juramento que, después de este viaje de regreso, nunca volverá a hacer misiones con este tipo ingenuo. Por supuesto, había otras razones para aceptar capturar a Prometeo primero. La diosa del río Stigia, en última instancia, también pertenece a Hades, el rey de Hades. No pudieron encontrar a Apolo en las orillas del río Stigia. Luego presiona a Plutón. No es imposible que Plutón envíe tropas a buscarlo, o incluso que la diosa Stigx vaya en persona. Ares, recuerda, después de conocer a Hades, negociaré todo. No seas impulsivo ni provocativo. Sólo tenemos que completar la tarea. Entonces abandona el lugar fantasmal del inframundo de manera segura. No tengas ningún problema adicional. ¿Entendido? Helios tuvo paciencia y se lo contó a Hades. Susurro. Hades no tiene expresión en su rostro ligeramente feroz. Después de pronunciar estas dos palabras a la ligera, avanzó pavoneándose y abandonó la orilla del río primero. Punto punto punto. Helios lo miró, las venas de su frente se hincharon y contuvo la ira en su corazón. Si no, hay cosas más importantes esperando a ser hechas. Me temo que realmente no puede evitar darle una lección a Ares en este momento. Ahora sólo puedo soportarlo temporalmente. Pronto. Los dos cuerpos se elevaron en el aire y rápidamente volaron hacia la residencia de Hades en medio del paraíso del Eliseo y el abismo del infierno. Templo interior de Hades. Vestido con una túnica negra, Hades, el indiferente y profundo rey del inframundo, sostiene un tenedor de dos puntas y se sienta en el trono del dios. Y los de luz parpadearon en sus ojos, como si estuviera viajando por el vacío, mirando a un lugar lejano. Después de un momento de silencio. Volvió la cabeza y dijo a Efesto y Prometeo al pie de las escaleras. Aquí vienen. Ares, el dios de la guerra, y Helios, el dios del sol. Efesto ya se ha puesto su manto. La figura alta y recta y la hermosa apariencia están cubiertas y cubiertas, lo que le da a la gente un sabor misterioso. Él respondió en voz baja. ¿Qué debemos hacer? Plutón solo ordena. Aunque Efesto fue atacado por el dios del sueño, fue tan tácito como Plutón. Antes de que su fuerza alcance cierto nivel, todavía tiene que confiar en la protección de Hades. Si la cara se destroza, ninguna de las partes podrá complacer. Esa era una escena que ni Efesto ni Plutón querían ver. Este es un entendimiento tácito entre personas inteligentes. Todo lo decide Hades. Prometeo asintió, aceptando las palabras de Efesto. Aunque este rey puede protegerte, no es fácil confrontar abiertamente a Zeus, Efesto y Prometeo. Primero tengo que hacerte daño para que te escondas. Hades quedó bastante satisfecho con esta respuesta. Una sonrisa apareció en su rostro indiferente. Mientras Prometeo y Efesto no aparezcan. No tiene ningún problema en manejar a estos dos pequeños dioses. Viejo zorro. Efesto maldijo en secreto en su corazón. Hades la decisión de Plutón estuvo dentro de sus expectativas. Después de todo, Plutón no es lo suficientemente fuerte como para derrocar el gobierno de Zeus. Su valor tampoco era lo suficientemente alto como para que Plutón corriera el riesgo. Un criminal que protegió abiertamente al dios rey. Esto equivale a darle a la otra parte una razón y un control para atacar y, por supuesto, Hades no haría esto. Efesto no dijo mucho y ya sintió levemente en ese momento. Deberías obedecer. Es decir, junto con Prometeo, sigue a cual de los sirvientes de los muertos te abre el camino y abandona el salón interior. Y, aquí estamos. Helios y Hades descienden del aire. Frente a ellos había un enorme y poderoso palacio oscuro. Envuelto por una ley inferior. Es el palacio de Hades. Un denso ejército de guerreros no muertos se alineó en la vasta llanura del palacio, imponente y ardiente. Hay un camino en el medio. Para que pasen los dos dioses. El dios del sol, el dios de la guerra, los dos visitaron repentinamente el inframundo, ¿por qué lo sabes? Hades y Helios acababan de aterrizar. Entonces sonó una voz majestuosa e indiferente. El mundo entero hace eco y resuena con ello, impresionante. Era Hades, el rey del inframundo. El gran señor del inframundo, hemos venido al inframundo para arrestar a los rebeldes por orden del rey de los dioses. Dijo Helios en un tono plano. Miró a Ares y los dos caminaron juntos hacia el palacio. Oh. Inesperadamente, en mi inframundo, todavía hay criminales que el rey Dios quiere capturar. En lo profundo del palacio. Hades, el rey del inframundo con una túnica negra, y Perséfone, la reina del inframundo con una túnica verde, salieron primero. Inmediatamente después, aparecieron los tres jueces principales, el dios del sueño, el dios de la muerte, la diosa de Styx, la diosa de la magia y el inframundo. Siguieron respetuosamente detrás de los dos, exudando un aura poderosa. Pero una alineación tan fuerte. Solo puede servir como contraste para Hades. Hades mostró indiferente, parado aquí sosteniendo un tenedor de dos puntas, e inmediatamente hizo que Hades y Helios sintieran la coerción y majestad comparables a las de Zeus. Esta es una gran existencia que no puede ser violada. El único dueño de la vasta Holanda. La única regla. El dios de la guerra y el dios del sol se detuvieron a más de diez pasos de los dioses del inframundo. Estate calmado. Helios continuó. Plutón, no hay duda de que Prometeo, el dios olímpico que robó el fuego, se esconde en el inframundo. Por eso vinimos aquí, ahora pídele a Plutón que lo entregue y déjanos escoltarlo de regreso al monte Olimpo. Das el o al rey de los dioses. El rey de los dioses definitivamente agradecerá a Plutón por su gran ayuda. Lo que dijo fue justo y poderoso. Este asunto es nuevo. Pero Hades sonrió con desdén. Pero Helios, en el inframundo, este rey nunca ha visto a Prometeo. Además, este es un criminal del monte Olimpo, incluso si quieres atraparlo, debes atraparlo tú mismo, sería demasiado ridículo venir a buscar a la persona importante de este rey, su voz bajó. Todos los dioses del inframundo detrás de ellos se rieron juntos. Parece inútil burlarse de los dioses en el Olimpo. El rostro feroz de Ares inmediatamente se puso rojo. Las violentas fluctuaciones del poder divino en su cuerpo estallaron en ráfagas. Parece que tienes que hacerlo en cualquier momento. Punto punto punto. Helios también palideció. Capítulo 61. No esperaba que Plutón no se lo creyera en absoluto. Después de pensarlo por un momento, a Helios se le ocurrió una idea. Dio un paso adelante y gritó. Entonces, ¿puede Hades cooperar con nosotros para registrar el palacio de Hades? Prometeo es traicionero y astuto, tal vez se esté escondiendo aquí. Con la aparición de Plutón, no le quedó más remedio que hacerlo. Presuntuoso. ¿Qué clase de lugar crees que es este? ¿Cómo te atreves a hacer una petición tan irrazonable? La voz caerá. Thanatos, el dios de la muerte que estaba detrás de Plutón, gritó de repente. Una enorme hoza filada apareció de la nada en su mano, apuntando a Helios. El poder de la infinita ley de la muerte desapareció. ¡Maldita sea! Será mejor que te portes bien. ¿Sabes a quién estás ofendiendo? Para no quedarse atrás, Hades dio un paso adelante y abrió la boca para gritar enojado. Las turbulentas leyes de la guerra también se elevaron hacia el cielo. ¡Enfrentaos a la muerte! ¿Qué dijiste? ¡Ten agallas y dilo de nuevo! Siendo contradicho por Hades. El dios de la muerte estaba realmente enojado y de repente una fuerte intención asesina brotó de su cuerpo. El poder del estado de derecho de las dos principales potencias a nivel de dios chocó y se frotó. Tensión. Existe la posibilidad de abrir en cualquier momento. Los dioses del inframundo también los miraban con caras crueles. No hay duda de que una vez que comience la guerra, se apresurarán hacia adelante. Frente a una escena tan tensa que le provocó calambres en las piernas, Helios se calmó. Es el hijo de los doce titanes, el dios del sol y el mensajero enviado por Zeus. Los dioses del inframundo simplemente fingen, es imposible hacerle algo realmente. Al pensar en esto, Helios se sintió mucho más tranquilo, miró directamente a Plutón con ojos dorados y dijo. Gran Plutón, creo, no deberías ponerse lo difícil al enviado del rey de los dioses, ¿verdad? Ciertamente. Hades todavía tenía esa mirada indiferente, una mueca imperceptible cruzó por su boca palmeó la hozacilada a su lado y dijo. Tanatos, aleja al tipo. No ofendas, nuestro dios rey mensajero. Helios, Ares, palacio Hades, eres libre de buscar, por favor hazlo tú mismo, pero ven el rey no te acompañará. Sacudió su túnica negra, se giró y se fue. También le siguieron la reina del inframundo y otros dioses. Tanatos, el dios de la muerte, miró provocativamente a Ares con un par de pupilas negras y luego se fue con su hermano gemelo Hymnos, el dios del sueño. Ares había llegado al límite de su paciencia en ese momento. Si no se vuelve a ir, me temo que habrá una pelea directa. No seas impulsivo, Ares, las probabilidades están en nuestra contra. Helios dijo con una expresión sombría. Al principio, quería obligar a Hades a entregar a Apolo. Pero en esta tensa situación, no se atrevió a causar más problemas. Todo espera hasta que se encuentre a Prometeo. Con el permiso de Hades, Helios y Ares liberaron y extendieron sus dominios. Cubriendo directamente todo el palacio de Plutón. Registraron cada habitación, pasaje secreto y rincón. Pero Prometeo no fue encontrado. Probablemente no aquí, continúa conmigo. Dijo Helios. Ares asintió, ampliando su dominio. Rápidamente buscaron en Elisee Paradise, toda la llanura de la verdad e incluso el abismo del infierno circundante. Pero todavía no he encontrado ninguna pista. Es como si Prometeo realmente nunca hubiera venido al inframundo. ¡Maldita sea! Helios, no puedo encontrarlo. ¿Qué debo hacer? Ares se sintió inquieto y ansioso. Dado que Plutón nos pidió que buscáramos, definitivamente no nos permitirá encontrarlo fácilmente. En este caso, nos quedaremos y buscaremos lentamente. Con el tiempo, definitivamente mostrarán sus defectos. Helios se calmó un poco, reflexionó un rato y dio una respuesta. Al mismo tiempo, Helios no pudo evitar tener dudas en su corazón. ¿Prometeo realmente nunca vino al inframundo? ¿O Hades lo escondió en un lugar donde nadie pudiera encontrarlo, por eso fue tan inescrupuloso y dejó que lo buscaran sin ningún escrúpulo? Helios y Ares no tienen otra opción. Tuve que buscar lentamente en el inframundo. Debido a que temen que el reino espiritual se oscurezca y no puedan detectar la situación real, cada vez que pasan, buscarán con atención, usando ojos desnudos y habilidades divinas para detectar repetidamente. Pronto llegaron al templo del juez del inframundo en la llanura de la verdad. Todas las almas de los muertos tienen que pasar por el juicio de los tres jueces del inframundo antes de poder conducir a la siguiente parada, el paraíso del Eliseo, o el abismo del infierno. Los tres jueces del inframundo son también los herederos de los príncipes de los dioses, desafortunadamente, todos son traidores, lacayos de Hades, y no nos ayudarán en nada. Helios se paró frente al templo y suspiró. Los ojos de Ares estallaron con intenciones asesinas y susurró. Todos los traidores merecen morir. La persona que buscas no está aquí. De repente. Una voz bastante severa sonó detrás de él. Helios y Ares observaron con ojos cautelosos al mismo tiempo. Ve a Hallagos, uno de los grandes jueces del inframundo sosteniendo un cetro. Si no quieres morir, aléjate. Ares no lo miró bien y gritó amenazas. Ares, no hagas esto todavía. Los ojos de Helios parpadearon, dio unos pasos hacia adelante y preguntó. Gran juez, ¿qué quiere decir? Hallagos miró a izquierda y derecha, lo prometido, dio dos ojos significativos, se volvió y se fue. Helios entrecerró los ojos y le dijo a Ares, sígueme. Los dos inmediatamente siguieron a Hallagos. Llegó a un rincón escondido del templo de los jueces. Aquí está vacío, solo dos llamas del infierno arden y brillan. El juez les dio la espalda a los dos y permaneció en silencio. Hallagos, si tienes algo que decir, puedes decirlo ahora. Dijo Helios. Ares también notó la pista y miró al juez. En el norte de Elisee Paradise, hay un pequeño jardín. La persona que buscas está allí. Plutón usó el poder de la ley para cubrir ese lugar, por lo que no pudiste encontrarlo. Hallagos se dio vuelta y escupió un secreto asombroso. Escuché las palabras. Tanto Helios como Ares quedaron impactados. Capítulo 62 Encontrado, luchemos. Se miraron el uno al otro. Ares resopló con frialdad y preguntó. La cayó de Hades, ¿por qué deberíamos confiar en ti? Porque confiar en mí es tu única opción. De lo contrario, nunca encontrarás ese lugar hasta que mueras. Ve, no te quedes aquí, despertarás sospechas. Hallagos sonrió misteriosamente y se alejó de aquí nuevamente. Ares estaba a punto de alcanzarlo, pero Helios lo detuvo. No hay necesidad de perseguir, Ares, podemos intentarlo, probablemente no nos mentirá. ¿Por qué? ¿Y si esto es una trampa? Ares no estuvo de acuerdo con la idea del dios Sol. Pero la mitad de la noticia es cierta, Ares, no lo olvides, él es un descendiente del rey Dios al igual que tú. Los ojos de Helios mostraron alegría y dijeron. Salgamos de aquí primero y no dejemos que Hades se entere. Ares quería decir algo más. Pero siento que las palabras de Helios tienen algún sentido. Después de pensarlo detenidamente, no se le ocurrió ninguna razón, así que dejó de pensar y rápidamente siguió a Helios. Entonces, siguiendo las instrucciones del juez, los dos atravesaron el vasto paraíso del Eliseo y volaron hacia el norte de la llanura. En una habitación luminosa. Las yemas de los dedos de Hefesto encendieron llamas, forjando continuamente una pieza de metal 280. En sólo unas pocas respiraciones, esta pieza de metal se convirtió en docenas de extraños artilugios y finalmente volvió a su forma original, Prometeo estaba tan aburrido que se quedó sentado mirando en silencio y de repente dijo después de un largo rato, Hefesto, tu nivel de cultivo ha sido ascendido nuevamente. Tu llama a tu alma hace sentir palpitaciones. De hecho, se promueve. Plutón sigue siendo fuerte, lo supo hace tres días. Hefesto sonrió levemente. ¿Plutón? Prometeo quedó un poco desconcertado por esta frase. Ah, porque no conocía la batalla entre Sleevdo y Hefesto hace tres días. No es nada, Prometeo. Yo me iré a dormir un rato, tú quédate aquí y llámame inmediatamente si hay algún movimiento. Hefesto apagó la llama, tomó el orbe de metal en su mano, se levantó y caminó hacia la otra habitación. Acaba de obtener el sacerdocio de los sueños, por lo que es muy nuevo en los sueños y ha dormido a menudo durante estos tres días. Escondido aquí esta vez, no pasó nada, Hefesto quería soñar y practicar de nuevo. Por supuesto que no hay problema, ve, si hay alguna situación, te llamaré. Prometeo lo prometió. Este último asintió. Sin embargo, vae. Justo cuando Hefesto cruzaba el umbral. Se detuvo de repente. Girando la cabeza para mirar en cierta dirección, dos últimos tiempos destellaron bajo la capucha de la capa. Prometeo, alguien viene afuera. Claramente sintió que había dos auras extrañas y poderosas que se acercaban rápidamente afuera. Además, las fluctuaciones mentales bloquearon herméticamente el jardín, aparentemente las encontraron. En este momento crítico. Puedes pensar en quién es con los dedos de los pies. ¡Oms! Prometeo se sorprendió e inmediatamente se puso de pie y miró hacia afuera con una expresión solemne. Sus ojos penetraron el material que le bloqueaba la vista, y pronto vio dos figuras volando hacia el cielo distante, y murmuró con bastante miedo. El dios de la guerra, el dios del sol, son ellos. No te escondas, sal y encuéntralos. Hefesto guardó silencio por un momento, se sacudió las mangas de la túnica y desapareció en su lugar. Esconderse es sólo decisión de Clutón. Si Hefesto elige por sí mismo, debe ser una gran batalla. Ahora que se ha descubierto, es exactamente lo que quería Hefesto. Prometeo no tuvo más remedio que salir en ese momento. En el cielo gris oscuro del inframundo. Las figuras de los dos aparecieron una tras otra. Y frente a ellos, dos presencias poderosas detuvieron la figura. Uno de los jóvenes era alto y corpulento, vestía una armadura y tenía una mirada asesina. Otro joven, vestido con una túnica púrpura, es guapo, con un rostro blanco y sin barba, y una corriente de calor abrasador espacio de distorsión. Dios de la guerra, Ares. Dios del sol, Helios. Las dos partes se encontraron y se vieron claramente. Helios miró emocionado al hombre barbudo, Prometeo, te escondes aquí. Prometeo. No puedes esconderte más. Si no quieres morir en mis manos, regresa obedientemente con nosotros. El benévolo rey de los dioses, tal vez te perdone la vida. Ares gritó con arrogancia. Con un gran movimiento de su mano, una lanza afilada apareció en su mano. Yo, Prometeo, ya no sirvo al hipócrita rey Dios como mi maestro, y mucho menos volveré contigo. Prometeo parecía flanco y valiente. Pero secretamente me pregunto en mi corazón, ¿cómo encontraron estas dos personas este lugar? Es lógico que les resulte imposible descubrir la portada de Plutón. Ares, el dios de la guerra, y Helios, el dios del sol, ¿están demasiado felices para ser felices? Si encuentran a Prometeo, deben poder capturarlo. La figura de Festo brilló. De pie frente a Prometeo, dijo con una mueca de desprecio. Solo hay dos reinos de dioses principales. A él todavía no le importa. Pequeño diablo. ¿Quién eres? Ares volvió su mirada asesina hacia Festo. No sé por qué. Podía sentir un aura familiar del mismo origen en este chico rubio. Helios también miró fijamente al chico rubio. Podía sentir la fuerza del oponente. Obviamente, este también es un dios maestro. Lo que es aún más extraño es que Helios también sintió un aura familiar de la otra parte, del mismo origen. ¿Y? Ares, deberías haber escuchado mi nombre. Soy el dios del fuego y los artesanos, Hefesto. Hefesto levantó la cabeza, dejando al descubierto la mitad de su hermoso rostro bajo la capucha. Ares, el dios de la guerra, es también su hijo. De hecho, es un hermano. Sin embargo, esta hermandad es obviamente imposible de ser armoniosa. Ya sea en la mitología griega original o en el presente que está a punto de estar en guerra. Hefesto. Este nombre hizo que tanto Helios como Ares parecieran diferentes. Hijo de Hera, reina de los dioses. Hefesto. Ninguno de ellos esperaba que Hefesto se mezclara con Prometeo. Padre declaró a los dioses. Estás protegido por el monte Olimpo. Eres un tipo despreciable y desvergonzado. Traicionaste a tu padre en un abrir y cerrar de ojos. Sal con este traidor. La sangre de Ares palpitaba y mostraba un rostro enojado. Hoy te mataré. Que los dioses sepan el destino de traicionar al rey de los dioses. Ruidoso. Dijo Hefesto con desdén, con intenciones asesinas en sus ojos. Dejó de decir tonterías con la otra parte y agitó la mano. El turbulento campo del poder divino se expande rápidamente. Capítulo 63 Batalla contra el dios Sol El turbulento campo del poder divino se expande rápidamente. Un mar de llamas doradas tan espesas como una lechada envolvió a todos. La temperatura de todo el vasto inframundo se está calentando en este momento. Hacer calor. Fuego. Fragua. Este es el último método que Hefesto ha aprendido. Expansión del campo, convirtiendo el mundo en un horno. Quema todo. Forja todo. Y Hefesto es el único amo del dominio. Con autoridad suprema. Esta es la fuerza del reino de los dioses principales. Leyes y dominios. La encarnación de la autoridad. Fuego del dios Sol. ¿Cómo puede ser? Vea esta escena. Tanto Helios como Ares quedaron desconcertados. Especialmente Helios se sorprendió. Él es el único dios del Sol. La única existencia que domina el fuego del dios Sol. ¿Cómo podría haber un segundo dios que pudiera usar el fuego del dios Sol y tener su autoridad? Y Prometeo estaba en ese momento justo ahora. Fue excluido del campo de poder divino de Hefesto. En este momento, sólo puede esperar y ver desde afuera. También me sorprendió secretamente que en sólo unos días, la fuerza de Hefesto fuera varias veces más fuerte. También ha comprendido el poder del campo. Si es a esta velocidad, Hefesto ascenderá al estado original en poco tiempo. Ares. Helios. Hada acepta la forja. Te convertirás en la materia prima más perfecta. Los ojos de Hefesto estaban brillantes y una ola de poder divino surgió repentinamente de su cuerpo. El turbulento poder de las reglas envuelve el fuego del dios del Sol. Explosión Helios y Ares. Helios. No te aturdas. Hazlo. Ares reaccionó de repente, dejó escapar un rugido atronador e inmediatamente liberó su dominio de poder divino. Retumbar. Guerra. Espadas. Sangre y fuego. Azotar. Tiranía. Asesinato. Un aura feroz y asesina recorrió miles de kilómetros. Las escenas de fantasmas evolucionaron. Saca a relucir el aterrador poder del cielo. Enfréntate a la ley de la forja de Hefesto, el fuego divino Sol. La poderosa fuerza de Ares es sin duda evidente. Helios también era un asesino en ese momento. Aunque no sabe cómo consiguió Hefesto el fuego solar. Pero él lo sabe, siempre y cuando mate a la otra parte. Entonces él es el único que puede controlar el fuego. Reino del Sol. Fuera. Helios, con una corona dorada en la cabeza, rugió y abrió los brazos. Inmediatamente usa el poder del sacerdocio. Invoca al Sol. Retumbar. Bajo la influencia de este incondicional e infinito poder divino. La tierra del inframundo ilimitado tembló violentamente. El cielo oscuro y nublado está terriblemente agrietado. La resplandeciente cortina de luz dorada lo penetra todo. Brilla en el inframundo. Todo el inframundo sombrío y profundo se sumerge en el ardiente reino de la luz y el fuego. Incluso el reino de Hefesto queda suprimido. Debilitado. Adelios se bañó felizmente en él, riendo salvajemente. Con la bendición del dominio del Sol, su fuerza se duplicará. En su opinión, mata a Hefesto. No podría ser más fácil. El Dios del Sol es realmente complicado. Al ver esto, Hefesto frunció el ceño verticalmente. Pero no tiene miedo, todavía le quedan muchos medios que no ha utilizado. Cómo habilitar el sacerdocio del infierno. Comunícate con el infierno en el inframundo y recibe bendiciones. Su poder también se duplicará. O dejar que Prometeo también ayude en el combate. Si lucha con todas sus fuerzas, confía en que será invencible, incluso matando a Ares y Helios. Dios Sol. ¿Cómo te atreves a destruir el inframundo? ¿Quieres que te mate? Sin embargo, en este momento. Una voz enojada y majestuosa resona en todo el mundo. Pero mira la vasta ley del inframundo corriendo como un torrente. Aplasta directamente el campo solar que puede quemar todo en el mundo. Compense las profundas grietas en el cielo sobre Holanda. Cortad todos los lazos entre el Sol y Helios. La luz divina del Sol desapareció y el poder del dominio de Helios también cayó capa por capa. Y pedir flores y este es Hades, el Hades, dando el paso. No puede tolerar la destrucción del inframundo. Pero tampoco ayudará a Hefesto. En esta guerra sólo podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Lo mejor sería que ganaran Hefesto y Prometeo. Si Helios y Ares ganan, entonces sólo podrá dejar que la otra parte haga cosas y no intervendrá. Plutón. A Helios miró fijamente el templo de Hades desde la distancia, con los dientes picando de ira. Pero no hay nada que hacer. En un lugar fantasmal como el inframundo, su fuerza ya se ha debilitado. Simplemente se comunicó con el Sol y su fuerza aumentó, pero Plutón intervino y lo devolvió directamente a su forma original. Así torturó a Hefesto. ¡Uh! Helios estaba lleno de ira y no podía desahogarse, por lo que volvió a apuntar a Hefesto y gritó. Aún así, puedo matarte. Hefesto. Deja de decir tonterías. No hagas nada todavía. Ares está en su propio dominio de batalla, su cuerpo se hincha contra el viento. Se convierte en un monstruo enorme como un titán de cien brazos. Dio un paso en el aire y corrió hacia Hefesto. Este poder. Obtén la bendición del dominio. Casi destruido. Acepta la ira de Dios. Los ojos de Helios se dispararon ferozmente. Controla el majestuoso fuego que quema el cielo y cocina la tierra, y apaga a los sin fin. Ahogará a Hefesto en llamas. Hazle sentir un dolor extremo e incomparable. Dios de la guerra. Dios del Sol. En el campo de la forja al fuego. El único gobernante, ese apuesto joven abrió los ojos con una luz escarlata y abrió sus labios delgados y brillantes. Tu fuerza actual es demasiado pequeña. Justo en este mismo momento. Hefesto activa el sacerdocio. Comunícate con el otro lado del inframundo, el lejano y profundo abismo del infierno. Retumbar. Sacerdocio. Llama a la muerte. Oscuridad. Fuerzas infernales de la iniquidad. Vastedad. Toda clase de leyes, bendito todo el cuerpo. Capítulo 64 Matar al Dios Sol Sacerdocio. Llama a la muerte. Oscuridad. Fuerzas infernales de la iniquidad. Vastedad. Todo tipo de leyes, bendiciones. El poder de Hefesto se ha disparado. El poder de su propio dominio también es varias veces más fuerte de la nada. Ahora mismo. Lanza de la muerte. Choque atronador y rugiente. La lanza de Ares, el dios de la guerra, está envuelta en un gran poder. A través del tiempo y el espacio. El tiro eléctrico está volando. Su aterrador poder casi puede atravesar el inframundo. Vulnerable. Hefesto parecía aburrido. La voz indiferente resonó por todo el inframundo. Momento siguiente. Levantó su palma blanca y delgada y sostuvo la lanza de guerra. Hacer clic. Salió un sonido incomparablemente claro y nítido de 803. Hefesto aplastó este artefacto extremadamente duro con una mano. Y agarra la punta de lanza y tírala a Ares. Además del poder del dominio, también está lleno de la inmundicia del infierno. Muerte. El poder de varias leyes de la oscuridad. Si los dioses están contaminados, también deben ser eliminados. Campos de guerra. Los ojos de Ares se estaban desgarrando y convocó la bendición del dominio. Al mismo tiempo, levantó su enorme escudo de guerra y lo bloqueó frente a él. Su arma divina que está infinitamente cerca del nivel del dios principal. Hada sí lo pellizcó Hefesto. Nunca esperó que Storrs fuera tan delgado. Y esta vez la punta de lanza lanzada. Hizo que su corazón se llenara de escalofríos. Tenía el presentimiento de que si no podía realizar este movimiento. Su vida estaría en peligro. Auge. El atronador Toldo Negro ha dejado profundas cicatrices en el cielo del Ares. Golpea fuerte el escudo de guerra de Ares. Este último no puede soportar esta enorme fuerza en absoluto. El huracán estaba enrollado y no pude evitar volar hacia atrás. El enorme cuerpo finalmente cayó al suelo con fiereza. El cuerpo divino yacía sobre la llanura de la verdad, aplastando a innumerables muertos vivientes y levantando humo y polvo en el cielo. 2. El rostro de Ares se puso morado y escupió sangre caliente al suelo. Un movimiento. Dios de la guerra Ares. Gravemente herido. Templo de Ares. Cuando Ares y los dioses del inframundo vieron esta impactante escena, sus ojos se llenaron de esplendor y sus corazones se estremecieron. Sólo el juez hallazgos frunció el ceño, mostrando nerviosismo. Este momento. El ataque de Helios, el dios del sol, sucede al ataque de Ares. El fuego divino del sol es realmente poderoso. Pero Helios, tú sólo eres el dios del sol. Todos los fuegos del mundo deberían respetarme. Soy el dios del fuego. Hefesto. Hefesto volvió a hablar. El gran sonido de los dioses resuena en el vasto cielo del inframundo. En la oscuridad, el poder de una ley envolvió a Giasen. Hadefesto lanzó el campo y de repente arrasó con todos los fuegos solares de Helios. Refínalo instantáneamente y haz lo tuyo. Además, el campo parecido a un horno liberó altas temperaturas extremadamente aterradoras. Helios, el dios del sol, está sumergido en este reino de luz y damas. Constantemente forjado. Refinado. Ah. Helios probó el dolor extremo. Deja escapar un grito terrible. El cuerpo e incluso el alma han sido templados de esta manera. Helios sólo quiere morir rápido. Deshazcate dolor. Y este momento. El único dios del sol en el mundo, Helios, el hijo de los doce titanes. Un maestro de los dioses. Así cayó. ¿Cómo puede ser tan poderoso? Los ojos de Ares estaban inyectados en sangre y sus dientes casi aplastados. Pero no se atrevió a apresurarse a luchar de nuevo. Porque él lo sabe. Si no aprovechas esta oportunidad para escapar. Terminará igual que Helios. Gritar. Ares no dudó en absoluto. El cuerpo divino rápidamente se encogió. Se convirtió en una serpentina y huyó rápidamente hacia el cielo. Hefesto fue testigo de esta escena. Pero no la persiguió. Recibió la esencia del alma de Helios en el espacio del sistema. Retiró el campo y dejó de lado los poderes sobrenaturales. Toda la persona descendió lentamente desde el aire. Herir gravemente al dios de la guerra y matar al dios del sol con truenos significa que también consumió mucho. En este momento, ya estaba un poco débil, y si lo perseguía, fácilmente desencadenaría el feroz contra ataque de Ares. No estaba completamente seguro, por lo que no podía moverse con ligereza. Hefesto, mira. Voy a perseguirte. Prometeo, que había estado observando la batalla todo el tiempo, dejó escapar un gruñido bajo, se convirtió en una serpentina y voló hacia la dirección donde se fue Ares. Él nunca lo hizo. Todavía está en su apogeo en este momento, por lo que, por supuesto, no hay necesidad de preocuparse por Ares. Pero Prometeo no quería matarlo, vino aquí solo para recuperar a Ares. De esta forma, se puede encubrir temporalmente la noticia de la muerte de Helios. Hefesto también tiene tiempo para fortalecerse y no tiene que soportar la ira del rey y de los dioses de inmediato. Hefesto no dijo nada para detenerlo, pero no creía que Prometeo pudiera perseguirlo con éxito. Vagamente sintió que el tipo Ares todavía tenía muchos medios que no había usado. 2, 1. Hefesto, inesperadamente, tu fuerza es tan fuerte que incluso este rey tiene que admirarte. Palacio de Hades. Hades dijo con ojos complicados. Todavía estaba pensando en su corazón, tal vez, que la profecía era cierta. Y Hefesto es el heredero que reemplazó a Zeus, el rey de los dioses. Gracias Hades por tus elogios. Pido disculpas por el daño que esta batalla causó al inframundo, pero esta batalla podría haberse evitado. Helios y Ares nos encontraron por alguna razón desconocida. Hefesto habla por el aire. Por la repentina llegada del dios del sol y del dios de la guerra, Prometeo no sólo se sintió extraño, sino que también se sintió extraño. Ahora que la batalla ha terminado, es natural plantear este asunto a Plutón. Capítulo 65 Obtención del sacerdocio del sol y mejora del reino. Hades frunció el ceño y miró casualmente a los dioses del inframundo detrás de él, esto es realmente muy extraño, pero este rey lo resolverá. Todos los dioses del inframundo bajaron la cabeza con miedo. De hecho, la mayoría de ellos no saben lo que está pasando. De repente, Hefesto estaba en guerra con estos dos dioses olímpicos. Sólo el juez Ayagos es el único que lo sabe. Pero lo ocultó muy bien, sin revelar ningún defecto. Hefesto no dijo nada más. Ahora quiere mejorar su fuerza al estado máximo lo antes posible. Y la mejor manera es forjar artefactos. La esencia del cadáver de Helios emergió de la palma de Hefesto, y luego surgió una nube de llamas escarlatas para devorarlo. Son sólo unas pocas respiraciones. Una espada dorada afilada apareció en las llamas. Emanando innumerables rayos de luz ardientes. Dios Sol, espada de Helios. Dindon. Felicitaciones al anfitrión por forjar con éxito el artefacto principal. El sistema 17 recompensa clero barra Sol, mil de poder divino. En el momento en que la Excalibur tomó fiedad. Las recompensas del sistema están por llegar. Hefesto sonrió, abrió el panel del sistema inmediatamente e hizo clic en todos los signos más. El sacerdocio del Sol también le resulta útil. Después de todo, él controla el fuego del dios Sol y, junto con el sacerdocio, el poder de manipulación aumentará varias veces. Además, luchar en el cielo y expandir el dominio también tendrá beneficios extraordinarios. Arauge. El turbulento poder divino disminuyó y éstos fue ascendido con éxito al sexto nivel del reino de los dioses principales. El poder divino en el cuerpo es más poderoso. Soy un vulcano desde el principio, y con la bendición de la diosa del Sol, el poder del fuego del dios Sol superará con creces a Helios. Incluso si es sólo el sexto nivel del dios principal, puedo luchar en un nivel superior. Hefesto pensó para sí mismo. Junto con varios otros métodos, confía en que incluso Hades, el rey del inframundo, pueden luchar entre sí ahora. En el inframundo y el infierno. Se puede decir que mientras no conozca al dios original, no tiene por qué tenerle miedo a nadie. ¡Uf! En este momento. Prometeo se convirtió en una serpentina y descendió del cielo, aterrizando junto al chico rubio. ¿Qué te parece? Hefesto se calmó, levantó los ojos y preguntó. No lo alcanzó, corrió demasiado rápido. Prometeo negó con la cabeza y sus ojos mostraban preocupación. Está bien, ve a hablar con Plutón primero. A Hefesto no le importó, se elevó hacia el cielo y voló de regreso al templo del Hades. Los dos llegaron al salón interior. Los dioses del inframundo se han retirado. Sólo queda Hades, el rey del inframundo, sentado en el altar oscuro. Al reunirse, Prometeo preguntó. Plutón, ¿qué pasó hace un momento? ¿Por qué Helios y Ares descubrieron de repente nuestra ubicación? También estoy investigando este asunto, Prometeo. Una luz fría brilló en los ojos de Hades. Él puede adivinarlo. Ad Zeus definitivamente plantó un topo en su inframundo. De lo contrario, con sus métodos de ocultación, Helios y Ares nunca habrían descubierto a Prometeo. Pero, ¿quién es este topo? Hades aún no tiene idea. Al escuchar lo que dijo Plutón, Prometeo supo que no podía preguntar nada. Entonces volvió a mirar al chico rubio y le dijo preocupado. Hefesto, el dios de la guerra, escapó del inframundo. No pasará mucho tiempo antes de que todo el monte Olimpo sepa que mataste al dios del sol. Zeus también se enfurecerá y es posible que esta vez nos ataque personalmente. Punto punto punto. Hefesto aún no ha hablado. Hades se burló y dijo. Estás equivocado. Prometeo, a Zeus no le importará en absoluto un simple dios del sol, y no vendrá al inframundo a menos que sea absolutamente necesario. Este es el lugar de mi rey. En casa tendrá miedo. También miró fijamente al chico rubio. Hefesto, lo único de lo que tienes que preocuparte son los padres de Helios. Ellos también buscarán vengarse de ti. Estos dos titanes son muy poderosos y su fuerza no es menor que la de este rey. Los padres del dios sol son Hiperión y Teía. Todos son uno de los doce titanes, con la base de cultivo del estado máximo del dios principal. En términos de fuerza, no es más débil que Hades quien es Hades. Ellos dos, si vienen al inframundo, Hefesto miró a Hades con calma y dijo. Todavía tengo el poder de protegerme, Plutón no tiene por qué preocuparse. Originalmente, Hefesto quería decir. Si vienen al inframundo, solo vendrán para ser enterrados con el dios sol. Pero piénselo, Hades declaró claramente que la fuerza de estos dos titanes no es más débil que la suya, y que pueden matarse entre sí sin importar cuán arrogante sea, la implicación es que incluso Hades puede matarlo. Al estar en el territorio de Plutón, pensó Hefesto, es mejor no llamar demasiado la atención. Esto también es para quedarse con una carta oculta. Hades notó la mirada tranquila de Hefesto. Frente a los doce titanes, todos dijeron sin rodeos que tienen el poder de protegerse a sí mismos, si se lo pusieran a otra persona, tal vez Hades pensaría que esta persona es arrogante. Pero después de estas dos batallas, Hades tiene una comprensión clara de la efectividad en el combate de Hefesto. Las palabras de autoconservación no son en modo alguno exageradas. Como aliado del inframundo, este tipo es naturalmente lo más fuerte posible, pero la última vez que le ordenó al dios durmiente que lo pusiera a prueba, fue un poco desagradable. Hades de repente recordó esto. Es muy reacio a tener una confrontación con Hefesto ahora. Pero la tentación anterior ya equivalía a ofender a la otra parte. Hades no pudo evitar querer compensar esta relación en este momento. Hefesto, eres poderoso, por lo que debes estar seguro para protegerte. Pero por razones de seguridad, aún necesitas estar más preparado. A Hades se le ocurrió una idea, se puso de pie y dijo. Hay muchos tesoros en mi tesoro. Puedo acudir a ti para elegir y elegir, y tendré más confianza al lidiar con el enemigo. Hefesto y Hades se miraron y sonrieron. Probablemente también entendió lo que estaba pensando el viejo zorro. Así que no fue cortés y dijo. Plutón, los tesoros son gratis. Solo quiero algunos materiales de refinamiento para forjar artefactos. Si los tienes, también podrías darme algunos. ¿Materiales para refinar equipos? Esto es absolutamente necesario y el rey ordenará a alguien que lo envíe. Hades y Hefesto sonrieron con complicidad. Esto hizo que Prometeo se sintiera un poco raro. Siempre sintió que había algunos secretos en secreto entre los viejos y los jóvenes. Esa noche. Dos guerreros no muertos altos y fornidos llevaron un gran cofre del tesoro a la habitación de Hefesto. Está lleno de materiales refinados. También hay algunos cuernos y dientes de Warcraft. La calificación no es mala y es posible que se pueda forjar un artefacto de alto nivel. Pero para Hefesto, el artefacto superior está demasiado en mal estado. Ahora solo el artefacto principal puede entrar en sus ojos. Olvídalo, al menos es la bondad de Plutón, solo acéptalo con una sonrisa. Hefesto arqueó una ceja. Ya sea en el monte Olimpo o en el inframundo, el dios principal es el pilar, y el máximo poder de combate no se puede utilizar para forjarlo. Ahora los pozos del infierno están nuevamente ocupados por el cártaro. Plutón pudo obtener las materias primas para el artefacto de alto nivel, lo que se consideró una intención para facilitar la relación. Hefesto sacó estos extraños materiales y levantó la palma para crear un pequeño campo. Capítulo 66 Ahora God of Warades está disponible. El campo de forja al fuego controlado por Hefesto puede ser grande o pequeño. Se mejorará enormemente el uso de dominios para forjar artefactos, ya sea la calidad de los artefactos, la precisión de la operación o el grado de purificación. Gradualmente. Las materias primas del campo se fusionan. En las llamas escarlatas. Se forma un casco mortuorio lleno del estilo oscuro del inframundo. El color es tan negro como la tinta. Debajo del casco se alzaban dos enormes dientes de animal. También hay un ojo vertical escarlata que está a punto de abrirse entre las cejas. Atormentando una atmósfera lúgubre de muerte. Dimdon. Felicitaciones al anfitrión por forjar con éxito el artefacto de alto nivel perfecto. El sistema recompensa cien años de poder divino. Título sagrado barra inframundo. En el momento en que este artefacto tomó fiedad, una fría voz mecánica sonó en la mente de Hefesto. No hay nada inusual en cien años de poder divino. Pero el sacerdocio de Plutón sorprendió a él y a Estorz. Este es el sacerdocio que posee Hades, el rey del inframundo. La razón por la que Hades tiene un poder tan poderoso en el inframundo es por tener este sacerdocio. Controla el poder del inframundo y obtén la bendición de todo el inframundo. El poder que ejerce es simplemente aterrador. Con este sacerdocio. Mi fuerza en el inframundo puede duplicarse nuevamente. Incluso Hades ahora. Puedo derrotarlo. Hefesto pensó emocionado mientras su corazón latía más rápido. Ah pero ahora que Hades le muestra su favor y tiene la intención de restablecer la relación, no hay necesidad de luchar contra él. Después de todo, Hefesto está solo y necesita aliados. Y Hades no es tan simple como parece. Sin el apoyo del dios original detrás de él, nunca tendría la confianza para enfrentar a Zeus, y ha estado planeando derrocar el gobierno de Zeus. El dios original, Hefesto, está lejos de ser un oponente ahora. Monte Olimpo. Una serpentina de color rojo sangre atravesó el cielo y aterrizó con fuerza. Todos los dioses notaron esta poderosa aura y supieron. Ares, dios de la guerra, ha vuelto. Ares, que huyó del inframundo avergonzado, parecía sombrío y cruzó la plaza hacia el templo del rey de los dioses. Al ver su apariencia feroz, muchos dioses en el camino ni siquiera se atrevieron a saludarlo y lo evitaron desde la distancia. Ares, filde. ¿Por qué volviste solo? ¿Dónde están Helios y Apolo? En el majestuoso palacio del rey de los dioses. De repente se escuchó una voz majestuosa. Ares parecía un poco impresionante, pasó a través de capas de guardias y entró rápidamente. Vi a Zeus sentado en el trono, sentado y hablando con las reinas de los dioses a su lado. Atenea, la diosa de la sabiduría, Artemisa, la diosa de la caza, Estia, la diosa del hogar, y Hermes, la diosa de los dioses, están de pie al costado del salón. Ares entra. Todos los ojos de los dioses estaban puestos en él. Después de la batalla en el inframundo, Ares estaba hecho un desastre en todo su cuerpo, la armadura de su pecho estaba rota, su rostro estaba despeinado y las comisuras de su boca todavía estaban manchadas de sangre. Para Dios de la guerra. Esta situación es muy rara. Todos los dioses se sorprendieron y Zeus también frunció el ceño y preguntó. Ares, ¿qué pasó? Gran rey de los dioses. Adares llegó al centro, apretó los dientes y gritó enojado. Todas mis heridas fueron causadas por Hefesto. Ese traidor está en el inframundo, colaborando con Prometeo. Él también mató a Helios y Apolo. Sólo yo escapé. Estas palabras resonaron como un trueno. Las expresiones de los dioses en el templo cambiaron dramáticamente. La hermana de Apolo, la diosa de la caza, Artemisa, quedó aún más traumatizada cuando escuchó esto y casi se desmaya. Fue Atenea quien rápidamente la apoyó. Hefesto. Ares, ¿qué diablos está pasando? Zeus también cayó en un aire extrema, sus ojos de repente brillaron con un relámpago agudo y preguntó en voz alta. Tan pronto como se enojó, la majestuosa coerción del rey dios desapareció. Todos los dioses del monte Olimpo quedaron conmocionados por esta coerción y temblaron. Sí, así es, Ares tembló y, con voz temblorosa, le contó bruscamente a Zeus lo que sucedió en el inframundo. En cuanto a Apolo, el dios de la luz, en realidad fue arrastrado por el río Estigia, y su vida y su muerte aún son inciertas. Pero Ares, como odiaba tanto a Hefesto, simplemente le echó la culpa a Hefesto. Explícale directamente a Zeus que Apolo fue asesinado por Hefesto. Mata a los dos dioses principales del monte Olimpo, uno tras otro. Uno de ellos es el rey dios Aico. Ares no lo creía, pero Zeus pudo contenerse y no matar a Hefesto. En ese caso, su objetivo se lograría. Pronto, el templo quedó en silencio. A través de la narración de Ares, dioses como Zeus y Hera han descubierto a grandes rasgos lo que sucedió en el inframundo. Zeus se sonrojó enojado. No tenía idea de que Hefesto estaba mezclado con Prometeo. Y también mató a su hijo favorito, Apolo. Estas dos traiciones consecutivas lo pusieron furioso. Apolo, mi hermano, llovía a la flor de peral de Artemisa, su rostro estaba lleno de lágrimas y gritó de odio. Punto de Hefesto. Debo matarte. Venga Apolo. Lo juro. Ada Tenea, que es la mejor amiga de la diosa de la caza, la vio emitir rugidos de luto tan desgarradores y sintió una lástima infinita en su corazón. Al mismo tiempo, una ola de ira corrió directamente a la parte superior de su cabeza, apoyó sus suaves hombros y la consoló. Artemisa, no estés demasiado triste. Te ayudaré a vengarte y matar a tu enemigo. Solo era, la reina de los dioses, se sentía muy diferente. Estaba secretamente encantada. El hijo ilegítimo de Apolo finalmente ha muerto. Ahora realmente quiere ver a esa perra de Leto con el corazón roto. Pero al mismo tiempo, el estado de ánimo también es muy complicado. Apolo, Helios, Ares, tres poderosos dioses principales. Lucha contra esto solo. No puedo vencerlos a todos. Incluso perdidos. Este tipo de fuerza es definitivamente la número uno entre la generación más joven en el monte Olimpo. Un hijo tan excelente es mucho mejor que Ares, un idiota sin sentido. Hera está muy arrepentida ahora, si hubiera sabido que debería haberlo soportado al principio, no habría desechado a Efesto. Bozao, si hubiera criado a Efesto de forma segura, él no estaría en una situación tan embarazosa. Así como los dioses lloraron por Apolo y el dios Sol. Cuando Hera se regocijó sola. Zeus finalmente no pudo soportarlo y estalló. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Efesto, el bastardo! Nunca le permitiré vivir. Zeus, que estaba a punto de estallar de ira, se levantó de su asiento y un par de alas de águila desplegaron huracanes y relámpados. El cielo, la tierra y el océano sintieron la aterradora ira del dios rey, y muchas criaturas gritaron, mientras los seres humanos se arrodillaban y oraban. Yo también quiero ir al inframundo. Quitarle la vida. En el fondo del corazón de Zeus, quería vengar a Apolo. La segunda es que tiene miedo de esa profecía, que se hará realidad en Fight 2. Efesto es tan poderoso que tarde o temprano se convertirá en el dios original. Debe matarlo de antemano. Zeus nunca permitirá que sus descendientes que son más fuertes que él vivan contra su descendencia. Capítulo 67 Hades estaba encantado de ver a Zeus tan furioso. Su propósito está a punto de lograrse. Sin embargo, Hera, la reina de los dioses, se sobresaltó al escuchar las palabras de Zeus, e inmediatamente se levantó y dijo solemnemente. Dios rey, ahora no es una cuestión de capricho. Si vas al inframundo, el gran hermano Hades definitivamente te atacará. Tiene el apoyo de la señora Evernig detrás de él, así que no tendrá el más mínimo escrúpulo. Dama de la noche. Ella es la madre de los hermanos gemelos de Atenesleep. La diosa de la noche, Nix, es un poderoso dios primordial. Las palabras de Hera funcionaron. Cuando Zeus escuchó esto, la mitad de su ira se extinguió inmediatamente. Apretó los puños con fuerza, los tendones azules a los lados de las mangas quedaron expuestos y finalmente dobló sus alas de águila y volvió a sentarse. Al ver esto, Ares odiaba en secreto a Hera, incluso si la otra parte era su madre. Y Artemisa también mostró decepción. No es estúpida, no se deja deslumbrar por el odio. Hefesto puede vencer a tres y ganar por completo, y su fuerza es inmensamente poderosa. El enorme monte Olimpo, si Zeus no hubiera salido personalmente, ¿quién podría matarlo en el inframundo? Hera también se sentó con Zeus y dijo con calma. Este asunto también puede considerarse a largo plazo, el rey de los dioses no debe ser impulsivo, de lo contrario caerá en los brazos de Hades. ¿A largo plazo? El rostro de Zeus era sombrío y aterrador. Sacudió la cabeza en 050 y dijo. Hefesto y Prometeo son dos rebeldes, y Hades tiene refugio. Excepto yo, los otros dioses no son rival en absoluto. Así no. Y los titanes Hiperión y Teia. Pueden entrar al Hades y matar a Hefesto. Atenea, la diosa de la sabiduría, dijo en secreto en su corazón, pero no lo señaló. Porque de repente se dio cuenta de que lo más probable es que fuera Nefesto y Prometeo quienes robaron el fuego divino y lo sembraron en el mundo. Hada al mismo tiempo. El rey dios Zeus también pensó en esto, sus ojos se iluminaron involuntariamente. Después de pensarlo detenidamente, levantó la cabeza y le dijo al enviado. Estia, ve y pídale a la diosa de la luna Selene que venga aquí de inmediato. Estia asintió respetuosamente al escuchar esto y dijo, por orden. Se dio la vuelta y rápidamente salió del templo. Selene, diosa de la luna, y Helios, dios del sol, son hermanos. Son los hijos de los doce titanes, Hiperión y Teia. Como querían pedir prestado un cuchillo para matar gente, lo más apropiado era que su hija Selene les diera la triste noticia de la muerte de Helios. En el salón solo quedó el llanto de Artemisa. No la hugo. Estia entró rápidamente, guiando a la elegante diosa. La diosa lleva una gloriosa corona en forma de media luna, una túnica blanca como la luna y un velo ligero en el rostro, por lo que no puede ver su verdadero rostro. Pero a juzgar por las hermosas cejas y los ojos brillantes, esta es definitivamente una belleza deslumbrante. Se puede ver que quiere hacer algunas preguntas, pero le falta el coraje para afrontar la cruel verdad. Selene. Zeus gritó suavemente el nombre de la diosa, mostrando una mirada de dolor. Aunque esto es cruel, tengo que contarte la mala noticia. Helios murió en Cancan. No. Selene gritó y dos lágrimas nacaradas cayeron al suelo en un instante. Destrozado. Su apariencia en este momento es casi la misma que la de la diosa de la caza que acaba de enterarse de la muerte de Apolo. Loco. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Helios es un dios principal fuerte y también tiene el sacerdocio del sol. ¿Quién puede matarlo? ¿Fue Plutón quien disparó? Rey Zeus, por favor dímelo. Los ojos de Selene estaban rojos y gritaba uno tras otro, llena de odio. Ad fue Hefesto, el dios del fuego y los artesanos, quien no solo mató a Helios, sino también a Apolo, el dios de la luz. Zeus suspiró y dijo. Él es muy poderoso y ahora mismo está escondido en el inframundo, bendecido por Hades, ni siquiera yo puedo moverme a la ligera. La voz bajó. El templo quedó en silencio. La afligida Selene se calmó gradualmente y las llamas del odio aparecieron en sus ojos. Se secó las lágrimas de las comisuras de los ojos y dijo. Entiendo. Rey de los dioses, por favor permíteme ser grosero y marcharme. Quiero llevarles esta triste noticia a mis padres. No esperó a que Zeus hablara. Se convirtió en una serpentina, BHFB, y salió volando del templo por el aire. Pronto, un carro lunar tirado por dos caballos divinos apareció en el cielo y abandonó el monte Olimpo al galope. Justo cuando la chica de la luna, Selene, abandonó el monte Olimpo. Hefesto estudia el sacerdocio del Hades en su habitación. Este sacerdocio es muy poderoso. Pero al mismo tiempo, no se puede utilizar fácilmente. De lo contrario, Hades, el rey del inframundo, definitivamente investigará hasta el final e incluso comenzará una pelea de vida o muerte con él. Nadie puede alterar la autoridad suprema del rey. Esto es un absoluto no-no. Esta carta oculta no puede exponerse por el momento. Hefesto pensó para sí mismo. Todavía puede sopesar los pros y los contras. A menos que sea un último recurso, no necesita usar esta carta oculta. De repente. Se escuchó un leve sonido de pasos. Hefesto parpadeó y miró por la puerta. El dios del fuego y los artesanos, Hefesto, soy Hecate, la diosa de la magia, ¿puedo entrar y hablar contigo? Una voz femenina suave y agradable llegó desde fuera de la puerta. La diosa de la magia, Hecate, Hefesto vaciló y dijo. Adelante. Hubo un crujido. La puerta se abrió. Entró una hermosa diosa con una túnica roja brillante. El vestido está ligeramente ondulado y cada movimiento es extremadamente elegante. Hefesto miró al frente. Solo ahora miró más de cerca la apariencia de la diosa de la magia. Hay dos hoyuelos en su delicado rostro, sus ojos son como hojas de verano, su largo cabello cuelga sobre sus hombros y cada paso que le flotará suavemente, incluso emanaba una delicada fragancia. Hefesto lo olió y no pudo evitar pensar en Tetis, la diosa del mar. Ella también tiene un olor similar. Hefesto, espero que no te importe tu interrupción. Hecate dijo con una leve sonrisa. No hay problema. No sé por qué la diosa me está buscando. Hefesto hizo un gesto con la mano. Me gustaría pedirte que me ayudes a refinar algunos artefactos, escuché de Prometeo que tu tecnología de forja es la mejor del mundo. Hecate expresó sus intenciones y por cierto la felicitó un poco. Refinando artefactos, Hefesto asintió. Más o menos lo adivinó. Después de todo, acaba de llegar al inframundo no hace mucho y no está familiarizado con estos dioses del inframundo. Aparte de forjar artefactos, no tiene nada con qué ponerse en contacto. ¿Puedes? Hefesto, puedo pagarte una recompensa satisfactoria. Hecate preguntó. Por supuesto que puedo. Hefesto sonrió y estuvo de acuerdo. Hasta donde él sabe, Hecate es muy poderosa y una vez ayudó a Zeus a derrotar al titán tuerto. Incluso Zeus tiene miedo de sus tres puntos, por lo que se puede ver que su fuerza ya puede amenazar al rey de los dioses. Además, Hecate sigue siendo una rara diosa virgen entre los dioses griegos, siempre se ha mantenido limpia y nunca se ha metido en problemas. Es por eso que Hefesto estuvo de acuerdo, tal vez, al ayudar a Hecate a forjar artefactos, podría obtener el sacerdocio mágico de la otra parte. Capítulo 68 Obteniendo el favor de la diosa de la magia El corazón de Hecate tembló levemente ante la sonrisa de Fight. Sus mejillas se sonrojaron rápidamente y sus ojos inmediatamente se apartaron, sin atreverse a mirar nuevamente. Gracias, entonces, el til de Fight taught. Saca todos los materiales, puedo ayudarte a refinarlos ahora. Hefesto se sintió un poco desconcertado cuando notó que había una diferencia en su expresión, pero no pensó mucho en ello. No lo sé. Una sonrisa en su hermoso rostro es suficiente para hacer que el corazón de cualquier diosa se ponga nervioso en un instante. De acuerdo. Cuando llegó el momento de hacer negocios, Hecate se calmó y sacó todo tipo de materias primas para forjar el artefacto y las amontonó por todo el suelo. Quiero forjar tres artefactos. ¿Hay suficientes materiales? Si no, suficiente. Hefesto miró los ingredientes e interrumpió a Hecate. La piel del dragón, el esqueleto del monstruo y el cristal fuente templado por el poder divino, Hecate vale mucho. Hefesto pensó para sí mismo. Hay una gran pila de materiales frente a él. Muchos hefestos no son reconocibles, pero la calidad también es excelente. No es ningún problema forjar el artefacto de primera calidad más avanzado. ¿Qué artefacto quieres forjar, puedes decirme, así como los atributos del artefacto, dijo Hefesto. Oh sí. Quiero forjar una túnica y griega. Hecate explicó cuidadosamente los artefactos y atributos requeridos uno por uno. Hefesto también la escuchó con atención. Al final, luego de confirmar que los atributos del artefacto a falsificar son correctos. Auge. Las llamas escarlatas brotaron de la palma de Hefesto. Abrió el campo de forja, tomó todos los materiales y comenzó a forjar. Ah en el campo. Las llamas escarlatas están en constante evolución. Comparable a los instrumentos más sofisticados. Esto fascinó a Hecate. Era la primera vez que veía algo así. Nunca antes pensó que habría dioses con tales habilidades. Poco después de. Tres artefactos nacieron de las llamas. Túnica carmesí. Espada refinadora del alma. Bastón mágico. Cada pieza está radiante. La apariencia es extraordinaria. Hecate sonrió. Puede sentir el poder de estos artefactos, que son mucho más fuertes que los que está usando ahora. Al mismo tiempo. Dimdon. Felicitaciones al anfitrión por forjar con éxito el artefacto de alto nivel perfecto. El sistema recompensa clero barra noche. Cien años de poder divino. Dimdon. Felicitaciones al anfitrión por forjar con éxito el artefacto de alto nivel perfecto. El sistema recompensa clero barra fantasma. Cien años de poder divino. Dimdon. Felicitaciones al anfitrión por forjar con éxito un artefacto de alto nivel perfecto. El sistema recompensa clero barra magia. Cien años de poder divino. El sonido del sistema llegó uno tras otro. Hefesto forjó estos tres artefactos y obtuvo los tres sacerdocios de la noche, los fantasmas y la magia respectivamente. Estos son los sacerdocios que posee Hecate. Y el más poderoso de ellos es la magia. De lo contrario, Hecate no habría sido apodada la diosa de la magia. Hefesto abrió el panel del sistema e inmediatamente aprendió los tres sacerdocios. En un instante. Tiene vínculos con miles de fantasmas de la noche y del inframundo. Hay muchas herencias mágicas en mi mente. El sistema mágico de esta era es obviamente muy caótico. Sin embargo, Hefesto apenas puede clasificarlo basándose en su experiencia de vida anterior. Como la magia natural, la magia planetaria, la magia ritual y la magia elemental son tan complicadas que incluso el cerebro de Hefesto, el dios principal, tardó un tiempo en resolverlas. Ah pero todas estas magias son maravillosas. Por un momento, Hefesto estuvo obsesionado con eso. Hasta que Hecate, que no podía esperar, estiró un dedo blanco y le tocó el hombro con cautela, Hefesto, ¿están listos estos artefactos? Hefesto se despertó de la inmersión, reaccionó durante unos segundos y asintió con la cabeza hacia el campo de Fioja. Hecate inmediatamente tomó los tres artefactos con una sonrisa feliz en su rostro. La calidad de esto es perfecta. Ya sea defensa o ataque, lanzar hechizos, el poder aumentará varias veces. Es una pena que no haya buenos materiales, de lo contrario podemos forjar un artefacto a nivel de Dios. Dijo Hefesto en este momento. La calidad de estos artefactos ya es excelente, estoy muy satisfecho. Hecate estaba llena de alegría, levantó los ojos y dijo. Hefesto, ¿qué necesitas? Tengo muchos tesoros aquí, que pueden usarse como recompensa por forjar artefactos. U, no me interesan los tesoros. Hefesto negó con la cabeza. De hecho, ganaba más forjando estos artefactos. Tres sacerdocios y muchas herencias demoníacas. Cualquier otra compensación no es importante. B. Hecate vaciló y escupió una palabra. No sabe lo que quiere Hefesto. Bueno, ¿me enseñas magia, como recompensa, solo tengo algunas preguntas que quiero hacer? Buscando flores cero. Hefesto tuvo un destello de inspiración. Sucedió que tenía algunas dudas sobre la magia. Parado frente a este patriarca del mundo mágico, ¿no sería un desperdicio si no pidiera consejo? ¿Ah? ¿También sabes magia? Hecate quedó desconcertada. Ah, entendámoslo un poco, pero no me puedo comparar contigo, la diosa de la magia. Hefesto dijo. En realidad, mi pregunta no es difícil, solo quiero saber sobre el aspecto de la formación y el reino de los dioses en la magia ritual, acompaña a Hefesto a expresar sus dudas. Los ojos de Hecate se volvieron cada vez más brillantes, cada vez más sorprendidos. Es una larga historia. Una tras otra preguntas esotéricas y misteriosas son más que solo entender un poquito. Esto es algo que solo puede ser propuesto por el nivel superior de mago. Incluso, Hefesto sigue siendo magistral, concebido para combinar todo tipo de magia con el reino del dios principal. Algunos de este tipo de preguntas hicieron que Hecate sintiera directamente ganas de conocer a un confidente. También hay algunas cosas en las que Hecate ni siquiera había pensado antes, pero escuchar hablar a Hefesto ahora es como abrir una ventana y ver un paisaje completamente nuevo. Inconscientemente. Los dos continuaron hablando largamente así. Hasta bien entrada la noche, Hecate no tenía intención de detenerse. Después de todo, los dioses que conoció eran todopoderosos porque nacieron con talentos naturales y no aprendieron en absoluto. Además, hay muy pocos dioses que entienden la magia, y ella nunca ha conocido a nadie con quien pueda hablar sobre este tema en todos estos años. Ahora tienes a Hefesto como tu confidente, por supuesto que no te lo puedes perder. En cuanto a Hefesto, también aprendió mucho de Hecate. Algunos de ellos incluso pueden aplicarse al dominio de su dios principal. Pero estas son todavía hipótesis que aún deben probarse y desarrollarse. De esta forma, durante varios días. Hecate casi siempre está con Hefesto. Los dioses del inframundo a menudo ven a dos personas entrando y saliendo al mismo tiempo, y la conversación entre ellos nunca se detendrá, y no pueden dejar de hablar. Este punto hace que todos los dioses lo admiren. Nunca esperaron que Hefesto pudiera tener una buena relación con la siempre fría Hecate, y todavía eran muy cercanos. Debes saber que, además de hablar algunas palabras con la diosa Stix y la reina del inframundo, Hecate siempre ha sido indiferente hacia estos dioses masculinos, que pueden describirse como extremadamente fríos. En el caso de Hefesto, fue definitivamente el sol que salió por el oeste lo que creó el mundo por primera vez. Capítulo 69 La hermosa diosa del arco iris A orillas del río Stix. Un hermoso arco iris cayó repentinamente del cielo. Ella cayó al suelo y se convirtió en una hermosa diosa, luciendo un vestido colorido, con un rostro redondo y hermoso. Miró alrededor de la orilla por un rato, luego de repente se dio una palmada en la cabeza, como si despertara con algo, rápidamente sacó una moneda de su bolsillo y la arrojó hacia el río. No la hugo. Y los ásperos y penetrantes surgieron del río. En la espesa niebla blanca apareció la figura de Caronte, el dios de cruzar la estigia. Querido Caronte, el dios del cruce, por favor llévame a través del río. Cuando la diosa encaí y lo vio, le hizo una seña y le saludó con la mano, su voz dulce y melodiosa. Caronte la miró fijamente, dejó de tocar la música y rara vez decía. Mensajera de los dioses, iris, la diosa del arco iris, ¿qué noticias traes de los dioses? Mientras hablaba, deslizó el bote hacia la orilla. Iris recogió la colorida falda 747 con ambas manos y saltó sobre ella con gracia, esta vez son malas noticias. Pero si puedes avisar con anticipación, puede considerarse una buena entre las malas noticias. Dusen, ¿qué instrumento musical es el que tienes en la mano? Es tan extraño que nunca lo había visto antes. Melodió el dios del fuego y el artesano. Al mencionar el instrumento musical, Sharon no pudo evitarlo de inmediato, una sonrisa aterradora apareció en el rostro del zombi y dijo con bastante orgullo, déjame tocarte una canción, Light Walk. Camina por el campo de la verdad. Iris todavía estaba aterrorizada. Ad no podía entender qué música era tan horrible y estridente. ¿Por qué se llama Paseo de la Luz? Casi se llama Darkness Rapper of Souls. Sacudiendo la cabeza, Iris se quitó la música de la cabeza. Luego identifica la dirección y camina hacia el palacio donde vive Hades. Todavía hay tareas importantes esperándola, Iris, la diosa del arco Iris. Cuando encontraron a Efesto. Efesto todavía estaba hablando de magia con Ecate. Los dos estaban íntimamente frente a un hermoso jardín, envueltos en el aroma de las flores, pareciendo una pareja en el período de amor apasionado. ¿Es ese el hijo de la diosa emperatriz, tan guapo? Desde la distancia, Iris miró a Efesto y vio el impresionante perfil del chico rubio. No coincide en absoluto con la fealdad que se rumorea. En ese momento, no pudo evitar preguntarse. ¿Por qué Hera abandonó a una niña tan hermosa? Al mismo tiempo. Efesto sintió que alguien lo estaba mirando y giró la cabeza para mirar hacia otro lado. Ecate también miró casualmente a Iris con él. ¿Iris? Esta es la confidente de Hera después de los dioses, y debería estar buscándote. Ecate le recordó al chico rubio en voz baja después de ver claramente al visitante. Efesto asintió. También tenía mucha información sobre la diosa arcoiris en su mente en este momento. La diosa del arcoiris también es un ángel que da noticias, pero a diferencia de Hermes, Iris es la confidente de Hera, siempre aparece con la reina Hera y, a menudo, se convierte en un arcoiris. Apareció en el inframundo en este momento. Probablemente vino a buscarlo, Efesto no podía entender con qué tipo de polilla estaba jugando la reina Hera. Efesto, soy Iris, diosa del arcoiris, por orden de Hera, reina de los dioses, para traerte noticias. Iris caminó frente a los dos, se inclinó levemente y dijo. Dime, ¿qué noticias tiene la diosa emperatriz para mí? Efesto y Ecate se miraron y preguntaron claramente. Zeus, el rey de los dioses, tiene la intención de utilizar a los padres de Helios, el dios del sol, para tratar contigo. La diosa de la luna, Selene, ya abandonó el monte Olimpo. No pasará mucho tiempo antes de que lo hagan. Ven al inframundo para vengarse de ti, Iris no entintó y le contó la noticia a Efesto directamente. Plutón realmente conocía a Zeus, por lo que realmente no se atrevió a venir en persona. Usando a los doce titanes, los ojos de Efesto parpadearon y se burló dos veces. Su fuerza se ha duplicado ahora, si los doce titanes se juntan, matará a un par. En el momento en que Helios fue refinado, Efesto estaba listo para la batalla, por lo que la noticia no fue sorprendente. Para su sorpresa, Hera envió un enviado para darle la noticia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estás empezando a preocuparte por tu hijo abandonado? La burla de Efesto puso nerviosa a Iris. Nunca había visto una sonrisa tan piadosa que pudiera ser tan impresionante y llena de intenciones asesinas. Iris miró hacia abajo y continuó. Además, Efesto, si matas a Apolo, el dios de la luz, se estima que la madre de Apolo, Leto, y su hermana, la diosa de la caza, Artemisa, también se unirán. Tienes que prepararte con anticipación. Preparar. Esto confundió un poco a Efesto. Frunciendo el ceño dijo. Apolo, el dios de la luz. Yo no lo maté. Aquellos que lucharon con él fueron sólo el dios del sol y el dios de la guerra desde el principio hasta el final. Ecate luego dijo. Apolo, el dios de la luz, no está muerto, Iris, nunca ha conocido a Efesto y ahora está en manos de la diosa del río Estigia. Creo que te equivocas. Apolo no está muerto. En manos de la diosa Estix. Iris se sorprendió, los miró a los dos y gritó. Si este es el caso, entonces la diosa cazadora y Leto definitivamente no serán enemigos de Efesto. Por favor, llévense esta noticia a casa. Si quieren venir a verme después de saberlo claramente, entonces vengan aquí. Dijo Efesto. Para él, uno o dos enemigos más no es nada en absoluto. No son más que dos materiales de refinamiento adicionales. Pero al ser incriminado por Ares en una conspiración tan pequeña, no la aceptaría y, naturalmente, tenía que explicarla claramente. Iris asintió una y otra vez y dijo. Lo haré. Mi mensaje terminó. Efesto, tengo que regresar primero, respetada diosa de la magia, hasta pronto. La voz no bajó. Un estallido de luz de colores desapareció. Iris desapareció en un instante. Parece que Ares mintió a los dioses del monte Olimpo. Una luz escarlata brilló en los ojos de Efesto. En realidad me echaste la culpa a Apolo, es una pena, si lastimaste gravemente a Ares con un solo movimiento, aún usas uno contra dos para hacerlo perder la cara. Naturalmente, encontrará una manera de vengarse de ti. Hecate sonrió levemente, mostrando dos hoyuelos, pero esta vez, Iris debería poder explicar claramente este asunto. Uno, uno cuando regrese. Todos conocen los agravios entre la diosa Stix y Zeus. Un hermoso puente arcoiris cruza Wangyu. La diosa arcoiris Iris está de regreso en el monte Olimpo. Y le contó a la reina Hera exactamente las noticias que recibió en el inframundo. Hera quedó bastante sorprendida cuando escuchó la noticia. También se dio cuenta de que era Ares, el dios de la guerra, quien mentía. Aunque estaba un poco triste porque Apolo no había muerto, no podía ocultarlo. Y explicárselo a Zeus también salvaría a Efesto de uno o dos enemigos. Desde entonces, Hera corrió inmediatamente al palacio del rey de los dioses y le contó la noticia a Zeus. ¿Quieres decir que Apolo no está muerto? ¿Está en manos de Stix ahora mismo? Zeus estaba sentado en el trono, mirando asombrado a su hermosa reina rubia y de ojos azules. Capítulo 70 Esto es lo que dijo Hecate, la diosa de la magia. Con una expresión tranquila, Hera dijo. Además, puedes pedirle a Ares que lo confirme. Cuando Zeus escuchó las palabras, un relámpago brilló en sus ojos. De hecho, el peso de Hecate es bastante pesado. Sin embargo, este tipo de cosas aún deben verificarse para estar seguros y no se pueden simplemente escuchar palabras unilaterales. Zeus extendió sus alas y abandonó inmediatamente el templo. Hera se sentó al lado de la reina diosa, esperando en silencio. No largó. Zeus regresó, se acercó a Hera y le dijo con cara fría. Hera, tus hijos son realmente más fuertes que el otro. Diez se atreven a luchar contra el monte Olimpo. Uno se atreve a mentirme y engañarme. Es imposible. Hera simplemente le dio a Zeus una mirada en blanco. Tu precioso hijo Apolo no está muerto, ¿no es eso suficiente para apaciguar tu ira? Zeus. Zeus resopló con frialdad. Pero tuvo que admitir en su corazón que después de conocer la noticia, se sintió mucho aliviado y su enojo por estar gordo había disminuido por completo. Es sólo que Apolo está ahora en gran peligro, lo que lo preocupa mucho. Zeus suspiró y dijo preocupado. Hefesto no mató a Apolo, pero cayó en manos de la diosa del río Estigia. Su odio por mí era tan grande que realmente podría matar a Apolo para desahogar su ira, Hera ignoró la conversación. No le gusta todo lo relacionado con Apolo. Entonces Zeus hablaba consigo mismo, preocupado. Después de un tiempo, finalmente pensó en una contramedida. Inmediatamente ordenó encontrar a los cuatro hijos de Styx, la diosa del río Styx. Pero no es con el propósito de forzar un intercambio. A los ojos de Zeus, los cuatro hijos de la diosa Styxia no valen ni un Apolo. En caso de que la diosa Styx rompa el boleto imprudentemente, se arrepentirá demasiado tarde. Además, a la diosa Styx no le importan estos niños que sirven al enemigo. El rey de los dioses, Niki, la diosa de la victoria, Kratos, el dios de la fuerza, Ceros, el dios de la pasión, y Villa, la diosa de la violencia, han sido traídos aquí. Pronto, varios dioses trajeron a los cuatro hijos de la diosa Styx al templo. Niki. Kratos. Ceros. Bia. Ver dios rey. Cuando los cuatro dioses vieron a Zeus, se mostraron respetuosos y fanáticos. Aunque son hijos de la diosa Styx. Pero la relación con la diosa Styx no es buena. Al contrario, admiraban mucho a Zeus, se unió al monte Olimpo y trabajó para Zeus. Zeus asintió y fue directo al grano. Niki, tu madre, la diosa del río Styxia, ha capturado a Apolo, el dios de la luz. Quiero que tú y Hermes vayan al inframundo para negociar y traer de regreso a Apolo. ¿Se hará? Escucha esto. Los cuatro se miraron y respondieron al unísono. Definitivamente se hará, tenga la seguridad, rey de los dioses. El amor de Zeus por Apolo y los dioses del Olimpo es obvio para todos. Los dioses de la tierra, los ríos y el inframundo también son claros. Si no puedes salvar a Apolo. Niki, Kratos, Celos y Bia pensaron juntos, si este asunto se hace bien, definitivamente serán apreciados por el rey dios Zeus. Bueno, entonces, Hermes, tómalos y parte inmediatamente, ve al inframundo para negociar con Styx y asegúrate de traer de regreso a Apolo. El prestigio de Zeus ordenó. Cumplir. Hermes respondió en voz alta. Justo cuando Zeus ideó un plan para rescatar a Apolo. Artemisa, la diosa de la caza, ha comenzado a empacar sus armas. También se enteró de que Apolo fue secuestrado por la diosa Stigia. Angustiado ahora. Ella conoce los agravios entre la diosa Styx y Zeus. Si la diosa Styx está realmente enojada, lo más probable es que mate a Apolo para vengarse, cada momento de retraso, Apolo correrá más peligro. Artemisa, ¿qué quieres hacer sola? ¿Ir al inframundo? ¿Puedes vencer a la diosa Styx en el inframundo? De repente. Por la puerta de la diosa cazadora, entró una figura. Es Atenea, la diosa de la sabiduría, que es elegante y fuerte. Artemis escuchó las palabras, la acción de apretar la aljaba se congeló y, sin mirar atrás, dijo obstinadamente. No importa qué. Quiero rescatar a Apolo. Si Styx no la deja ir, entonces uno de nosotros morirá. Preferiría morir en la batalla que volver a oír hablar de Apolo. La noticia de que Ludo fue asesinado. En una pelea real, no eres rival para ella. Atenea esperaba su respuesta y dijo. Artemisa, déjame acompañarte, lucharemos codo con codo. Escucha esto. Artemisa se giró lentamente y se encontró con los ojos de Atenea mostrando una mirada agradecida. Abrió sus suaves brazos y abrazó a este íntimo amigo. Atenea sintió el calor de su tierno cuerpo, le dio unas ligeras palmaritas en la espalda y dijo con firmeza. Artemisa, si la diosa del río Estigia se niega a dejarte ir, te prometo que nunca morirás. Gracias, Atenea, una corriente cálida recorrió el corazón de Artemisa. Gracias, estas dos palabras son más ligeras que la amistad de Atenea. Artemisa juró en secreto en su corazón que si podía regresar sana y salva esta vez, debía pagarle bien a Atenea. En este punto, las dos hermosas diosas abandonaron el monte Olimpo llenas de espíritu de lucha. Ver al inframundo. Inframundo. Palacio de Hades. Después de esta larga conversación. Tanto Efesto como Ecate tienen un profundo conocimiento místico. Necesita comprender y pensar detenidamente. Por lo tanto, los dos no continuaron su conversación y se organizaron varias lluvias de ideas. He estado hablando de magia con Ecate estos días y no he dormido. Soñando esta vez, puedes experimentar con las posibilidades de la magia. Efesto se acostó en la cama y cerró los ojos. Ahora va a practicar en un sueño. En el reino de los sueños, se pueden completar fácilmente muchos experimentos que son difíciles y costosos de realizar en el mundo exterior. Guiado por el sacerdocio de los sueños, Efesto ingresó rápidamente al estado. Cierta parte de su alma fue conducida al reino de los sueños. Sigue siendo la fragancia de pájaros y flores, hermosa y soñadora, muy hermosa. Llamar. Efesto respiró hondo el aire fresco cubierto de hierba e inmediatamente relajó su mente y su cuerpo. Efesto, finalmente estás aquí. Sin embargo, en este momento, una voz sonó repentinamente detrás de él. Efesto parecía un poco triste. Podía decir de quién era la voz. Giró de vuelta. Vi al dios dormido Hibnos con un par de alas blancas no muy lejos. ¿Qué quieres hacer de nuevo? Efesto dijo fríamente. No tengo tiempo para pelear contigo. El rostro de Hibnos se congeló, un poco avergonzado. Dio unos pasos y dijo. No estoy aquí para causar problemas, Efesto, estos días he estado esperando que entrarás al país de los sueños, pero tú y que te siempre habéis estado juntos, en realidad, vine aquí para disculparme por mi comportamiento imprudente la última vez, Efesto, por favor perdona a Hibnos. Efesto permaneció impasible. Este chico es tan bueno esperando tantos días solo para disculparme con él. Recordó claramente que el somnoliento estuvo a punto de explotar la última vez. Olvidémonos de las cosas malas, Storrs. Sinceramente quiero compensar mis errores. Dijo Hibnos, inclinando la cabeza y hablando con sinceridad. Capítulo 71 El dios primordial Nyx Muy sincero. Efesto se sintió un poco divertido y preguntó Embrona. ¿Estás seguro de que no fue Plutón quien te presionó para que vinieras a disculparte conmigo? Ya que Hades quiere facilitar la relación. Definitivamente no dejará ir a Sleip y Gov. Después de todo, los dos habían luchado entre sí y el propósito no era puro. Hibnos quedó expuesto en el acto, su rostro se puso rojo y dijo. Efesto, solo tienes la mitad de razón, no toda la verdad. Hibnos también tiene este deseo. Ahora sé lo poderoso que eres, así que estoy profundamente avergonzado de las palabras arrogantes que dije cuando peleé contigo antes. Lo que dijo fue realmente sincero. Después de todo, Hibnos había presenciado previamente a Efesto luchando contra el dios del sol, el dios de la guerra. Claramente sabía que definitivamente no era el oponente de la otra parte. Entonces, Efesto siente sus verdaderas emociones. La hostilidad en mi corazón ha disminuido mucho. Olvídalo, por tu sinceridad, está bien que te perdone. Efesto hizo un gesto con la mano y dijo. Hibnos se alegró mucho cuando logró su objetivo, y repetía una y otra vez. Efesto, te invito a beber el vino de los sueños. Levantó las manos y de la nada había dos jarras de vino en sus manos. Una de las jarras de vino. Hibnos se acercó a Efesto y se lo entregó. Este último lo tomó y dio un gran sorbo con valentía. El aroma incomparablemente rico y suave llenó inmediatamente la boca y la nariz, y una corriente cálida se deslizó por la garganta. Efesto elogió. ¿Es un vino realmente bueno, cómo se prepara? Esto lo elaboran tres mil dioses de los sueños con los sueños más dulces de dioses y seres humanos. Sólo el reino de los sueños lo tiene. Incluso Zeus, el rey de los dioses, no puede disfrutar de un vino tan fino. Hibnos estaba bastante orgulloso. Dijo. Sin embargo, Efesto no escuchó en absoluto. Gudú Gudú tomó la jarra y bebió salvajemente. Hibnos parecía lleno de líneas negras. Los dos charlaron un rato. Efesto había bebido siete u ocho jarras de vino de ensueño, tenía las mejillas sonrojadas y parecía borracho. Sólo entonces. Efesto lo vio de repente. El día en Dreamland rápidamente se convierte en noche. Levántate, las estrellas brillan. Es sólo un momento para respirar. La noche vuelve a ser día y el sol abrasador emite infinitos rayos. ¿Qué está sucediendo? ¿Estoy borracho? Efesto frunció el ceño. Pronto estuvo seguro de que no estaba borracho. Es un cambio en el reino de los sueños. Después de ir y venir más de diez veces, la alternancia de día y noche. Una aura aterradora surgió del reino de los sueños, apenas visible y esquiva. El rostro de Efesto se puso serio. Este aliento es incontables veces más fuerte que el dios dormido a su lado. ¿Quién es? No te sorprendas, Efesto. Hibnos notó la extraña expresión del chico rubio y con calma explicó. Esta es mi madre, Nix, la diosa de la noche. Diosa de la noche. Efesto se volvió hacia él. ¿Por qué está la diosa de la noche buena en la tierra de los sueños? Porque este reino de los sueños fue creado por mi madre. Hibnos explicó. Ella ha estado durmiendo en este reino durante mucho tiempo. La constante alternancia de día y noche en este momento debería ser causada por el despertar de mi madre. Ella es un dios primordial poderoso, razón por la cual entró el reino de los sueños. Ser. Cambios dramáticos. Efesto se sorprendió. Reino de los sueños. Resulta que alcanzar el reino del dios original puede crear un reino de dios único. El dominio del reino de los dioses principales no se puede comparar en absoluto con el reino de los dioses, esta es la brecha entre el dios original y el dios principal. Efesto pensó para sí mismo. ¿Hibnos, cuándo despertará la diosa de la noche? Efesto volvió a preguntar. ¿Ah? No lo sé. Podría ser en cualquier momento. Tal vez en el próximo segundo. Hibnos respondió con sinceridad. Punto punto punto. Efesto siguió calculando. El despertar de un dios primordial definitivamente traerá grandes cambios en el reino de Dios. En ese momento, es posible que Hades no pueda hacer muchos movimientos importantes. Efesto no permaneció mucho tiempo en la tierra de los sueños. Después de charlar un rato con Hibnos, se despidió y se fue. ¿Qué pasa si la diosa de la noche buena de repente se despierta y descubre su secreto? Será terrible. También por esto, el experimento mágico de Efesto fue en vano. Pero habrá más oportunidades en el futuro, por lo que no hay necesidad de apresurarse en este momento. Llamar, Efesto se despertó, abrió los ojos y dejó escapar un suspiro. Se sentó y habitualmente miró por la ventana. Fuera de la ventana todavía estaba arisio oscuro. No hay día ni noche en el inframundo. Efesto no necesitaba quedarse dormido, por lo que no durmió más, se levantó para lavarse y comenzó a comprender cuidadosamente las deficiencias de su dominio divino principal. Después de ver el reino de los sueños de la diosa de la noche. Efesto también sabía qué debía hacer a continuación y se dio cuenta de muchas cosas. Eso es todo. Efesto practicó durante unas dos horas. Se escuchó el sonido de pasos afuera de la puerta. Y una voz encantadora que puede hacerle cosquillas al corazón de un hombre. Querido Efesto, ¿estás ahí? Efesto sintió una poderosa presencia fuera de la puerta. Con un movimiento de ojos divinos, inmediatamente vio afuera a una diosa ardiente con una túnica negra, con ojos parpadeantes como seda y una apariencia coqueta. Se envolvió los dedos con una cuerda negra y la usó para sujetar al joven alto y apuesto detrás de él, pero parecía muy avergonzada. Había un aura innegablemente brillante en torno a este joven. El cuerpo del joven estaba fuertemente atado por hilos de agua negra que fluían continuamente como serpientes. La fuente ata agua negra es, naturalmente, la diosa vestida de negro. Diosa del río Styx, Styx. ¿Lo que sostiene es Apolo, el dios de la luz? ¿Para qué es esto? Efesto frunció levemente el ceño. Era un poco esquivo sobre el propósito de esta diosa Styx. ¿Por qué trajiste a Apolo? ¿Quieres utilizar Apolo para forjar artefactos? Crujido Efesto abrió la puerta. Sus ojos iban y venían entre Styx y Apolo, que había estado mirando al suelo. No sé por qué la diosa de Styx trajo a este dios de la luz de visita de repente, ¿qué pasa? Un buen dinero es bueno jejeje, no es nada, Efesto, es porque escuché que forjaste varios artefactos para Ecate. También siento picazón en el corazón y quiero unirme a la diversión. Styx sonrió seductoramente y tiró con fuerza de la cuerda de agua negra que tenía en la mano. El joven Apolo inmediatamente se tambaleó hacia adelante y cayó. Parece ser débil. Después de estabilizar su figura, giró la cabeza y miró a Styx, mirándolo. Si te atreves a mirarme así otra vez, Apolo, no me culpes por no avisarte con anticipación, te sacaré tus hermosos ojos. De todos modos, forjar artefactos, no es nada si pierdes un par de ojos. Styx todavía estaba sonriendo. Pero las palabras fueron horribles. Apolo quedó muy humillado y, sin decir palabra, volvió a mirar al suelo. Efesto observó la escena sin palabras. ¿Cómo? El dios del fuego y el artesano, una potencia a nivel de dios maestro, debería poder forjar un artefacto maestro. Preguntó Styx. Capítulo 72 Obteniendo el sacerdocio de la luz Efesto se quedó momentáneamente sin palabras. Por supuesto, el dios principal puede refinar el artefacto principal. Sin embargo, todas las cosas que usó para refinar los artefactos eran sus enemigos. Pero Apolo no tiene enemistad consigo mismo. Y la hermana de Apolo, Artemisa, la diosa de la caza, es una famosa diosa virgen en la mitología griega. Efesto también pretende desarrollarlo. ¿Cómo puedes refinar al hermano menor de la otra parte para convertirlo en un arma divina? Helios, el dios del sol, ha sido refinado por ti hasta convertirlo en el artefacto principal, y Apolo debe poder hacerlo, ¿verdad? Efesto. Styx se rió de nuevo. Apolo a un lado no pudo evitar temblar cuando escuchó esto. Miedo, incluso los dioses temen a la muerte. Apolo sabía muy bien quién era Efesto y qué había hecho. En el camino hacia aquí, Styx ya le había contado todo esto, con amenazas y venganza. Y cuanto más miedo tiene, más miedo tiene, más satisfecha está la diosa Styx. Efesto cambió sus pensamientos y rápidamente pensó en una contramedida y le dijo a la diosa de Styx. No es imposible usarlo para refinar el artefacto principal. Pero, ¿qué recompensa puedes darme? Styx. 620. Al escuchar esto, Styx miró de arriba abajo al chico rubio con ojos ambiguos, se inclinó cerca de su oído y dijo. Remuneración, Efesto, puedes pedir lo que quieras, no me negaré. Efesto puso un dedo en el hombro de Styx y Bastix se alejó más de un paso. Creo, diosa Styx, que deberías tener algo más como recompensa. Efesto retiró los dedos y dijo con una expresión en blanco. Sabía muy bien lo que estaba insinuando la diosa Styx. Una vez la brisa primaveral. Pero Efesto no estaba interesado. Principalmente, no tengo ningún interés en la diosa Styx. A Efesto solo le gustaban las vírgenes. Al ver la negativa de Efesto, Styx sintió una sensación de pérdida en su corazón, se arregló la túnica y dijo. Está bien, Efesto, debería haber algo que te interese en mi colección. Ella saludó. De repente, aparecieron más de veinte tipos de tesoros frente a él. Entre ellos se encuentran piezas preciosas de Warcraft, así como artefactos como tridentes y cetros. Cada uno de ellos exuda fluctuaciones extremadamente poderosas de poder divino. Obviamente no todo. Efectivamente, estos dioses longevos, ve, valen mucho dinero. Efesto escaneó los tesoros preciados. Al final, sus ojos se posaron en un misterioso fragmento negro. Efesto no podía decir qué sustancia era este fragmento, pero le resultaba familiar. Parece haber sentido un aliento similar en alguna parte. Ver a Efesto posar sus ojos en el fragmento. Styx explicó de manera muy sensata. Este fragmento es un fragmento de la esencia del reino, Efesto, tienes una buena visión. ¿Fragmento de esencia del reino? Efesto lo entendió desde el fondo de su corazón. Es el reino de los dioses que sólo puede ser creado por los dioses originales. Este tipo de fragmentos de esencia del reino son muy valiosos. Si puedes reunir más, no es imposible forjar un artefacto original. Efesto pensó para sí mismo. Extendió la mano para pellizcar este fragmento y dijo. Sólo este. Hacer un trato. Styx sonrió. De todos modos, es inútil que ella se quede con esto, es mejor cambiarlo a un artefacto principal. Con un movimiento rápido de las mangas de la túnica, todos los tesoros que flotaban a su alrededor desaparecieron. Efesto también incluyó los fragmentos del reino de Dios en el espacio del sistema. Styx volvió a preguntar. Efesto, ¿cuándo se forjará el artefacto principal? Mañana a esta hora, ven a buscarlo. Respondió Efesto. Jejeje, gracias por tu arduo trabajo. Efesto. Los ojos de Styx de repente se volvieron más agudos y apuñaló a Apolo. Cosita, es un desperdicio simplemente matarte. Disfruta la sensación de ser quemado y forjado en el horno. Ja 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 ja. Se convirtió en una serpentina negra y abandonó este lugar. La risa seguía resonando en el aire. Apolo estaba tan asustado que miró hacia el suelo, sin atreverse a mirar hacia arriba. La risa tardó mucho en desaparecer. Levantó la cabeza y miró al joven rubio y de ojos azules que estaba parado frente a él, con una mirada suplicante en sus ojos. Entra conmigo. Efesto abrió la puerta y dijo. No, por favor, Efesto. Apolo tembló. Ya había imaginado el dolor del fuego ardiente. ¿Qué quieres que haga? Te dejo entrar, no para que mueras. Efesto estaba un poco impaciente. Punto punto punto. No se convertirá en un artefacto después de entrar. Apolo pensó para sí mismo, pero no había manera, no tenía a nadie a quien pedir ayuda aquí. Tuve que entrar cojeando a la casa. Efesto cerró la puerta de golpe. No teníamos ningún resentimiento. Vine al inframundo solo para atrapar a Prometeo. Apolo se quedó paralizado en el acto y dijo temblando. Lo sé. Efesto se acercó a él. Entonces Efesto, por favor perdóname. Déjame ir. Por favor. Puedo redimirme. ¿Qué quieres? Encontraré la manera. Apolo tenía miedo de suplicar clemencia. Está bien, no tengas tanto miedo. No te mataré, si existe la posibilidad, puedo dejarte salir del inframundo. Dijo Efesto. Levantó la mano y activó el poder del sacerdocio. El flujo de agua negra fuertemente unido al cuerpo de Apolo de repente convergió como una serpiente, formando una masa de agua. La llama dorada se elevó, evaporando instantáneamente el agua negra. Déjame ir. Apolo quedó atónito, incapaz de reaccionar. Sí, ¿quieres morir? Efesto dijo. Pero para explicárselo a la diosa Estigia, Apolo, tienes que darme algunos materiales refinados. Le prometió a la diosa Stix que era solo un retraso. Si no, pensó Efesto, probablemente mataría a Apolo directamente. Pero, pero no puedo sacar nada ahora, ¿qué debo hacer? Apolo se emocionó mucho cuando vio que la otra parte estaba dispuesta a ayudarlo. Pero en este momento era extremadamente difícil. Cuando cruzaba el río Stix, fue arrastrado y perdió todas las armas de su cuerpo, y ahora solo le queda una vida. Efesto miró de arriba abajo y dijo. Solo dame tu cabello. Es bueno. Apolo escuchó las palabras e inmediatamente hizo lo mismo. Una luz resplandeciente pasó como un relámpago, Apolo se afeitó todo su espeso cabello dorado. Efesto agitó las palmas y juntó estos pelos con poder divino. Inmediatamente después, se liberó un pequeño campo de fioja. Apolo es también un fuerte maestro de los dioses. Estos pelos también son capaces de forjar bonitos artefactos. Efesto sacó un hueso de dios del río del espacio del sistema y lo arrojó al campo de fioja. Pasaron más de diez respiraciones. En las llamas del campo. Se forma una lira. La fluctuación del poder divino es muy poderosa. Es un artefacto genuino de alto nivel. Apolo se quedó mirando sin comprender. No podía imaginar en absoluto quién puede forjar un artefacto de alto nivel con diez respiraciones. Dim-don. Felicitaciones al anfitrión por forjar con éxito un artefacto de alto nivel perfecto. El sistema recompensa clero barra brillo. Cien años de poder divino. Capítulo 73 La diosa Stix asediada forja un artefacto con el cabello de Apolo. Consíguele a Efesto un sacerdocio de luz. Su fuerza también es más fuerte debido a esto. Sin embargo, no hay luz en el inframundo. Este sacerdocio todavía necesita estar en el cielo y en la tierra para mostrar su verdadera fuerza. Efesto pensó para sí mismo. Guardó el campo de fioja. El artefacto de alto nivel, la lira, está suspendido en el aire. Cuando Apolo vio a, también se sintió desconsolado. Él domina el temperamento, por lo que, naturalmente, le gusta mucho este kin a nivel de artefacto. Pero también sabía que esto era algo para su vida, y era para la diosa Stix, por lo que sólo podía reprimir los latidos de su corazón. Eso es todo, al día siguiente. Stix, la diosa del río Stix, volvió a la residencia de Efesto. Efesto le sacó la lira directamente. ¿Lira? ¿Artefacto de alto nivel? Cuando Stix vio este artefacto lleno de luz, frunció el ceño y preguntó. ¿Por qué Efesto es el dios superior Apolo, que es claramente el dios principal? Forjar el artefacto principal es extremadamente difícil y la tasa de éxito es baja. Obviamente, esta vez sólo se forjó un artefacto de alto nivel. Efesto respondió sin comprender. Stix miró directamente a los ojos de Efesto, como si intentara discernir la verdad de esta frase. Después de un tiempo, no vio ningún defecto y dijo con una sonrisa encantadora. Muy bien, también es muy bueno poder forjar un artefacto de alto nivel, estoy muy satisfecho, Efesto está feliz. Cooperar. Efesto se encogió de hombros. Stix también tomó la lira y se fue de aquí. Espera hasta que su figura desaparezca en el cielo. Adefesto volvió a cerrar la puerta. Apolo salió inmediatamente de las sombras y dijo casi agradecido. Efesto, me salvaste la vida. ¿Cómo debería agradecerte? Efesto negó con la cabeza y sonrió. El cordero perdido está atrapado en el nido del tigre. Esperemos hasta que realmente escapes. El otro lado. Muchos invitados inesperados. Ha llegado al inframundo. En el vasto e ilimitado campo de la verdad, se alzan varias pequeñas figuras. Pero frente a ellos había un río negro agitado, con ráfagas de viento lúgubre, que soplaba un olor desagradable lleno de descomposición y muerte. Este es el río del odio, también llamado río del juramento. En él vivía Stix, la diosa del río Stix. En ese momento, un joven de temperamento filisteo y aceitoso dijo a las pocas personas que lo rodeaban. Estamos aquí, Nicky por favor llama a tu madre. Tengamos una buena charla con ella. Sí mi señor. La mujer llamada Nicky asintió con la cabeza, mirando a los hermanos y hermanas que la rodeaban. Son los cuatro hijos de la diosa Stix. Zeus envió a negociar con la diosa Stix o a interceder. No muy lejos de Hermes, el enviado de los dioses, Nicky y otros. También hay dos hermosas diosas con miradas brillantes y posturas elegantes. Atenea, diosa de la sabiduría, y Artemisa, diosa de la caza. Los dos parecían solemnes, armados con armas, listos para luchar. Si la diosa de Stix se niega a devolver a Apolo, lucharán con él y lucharán hasta la muerte. Porque los dos grupos de Artemisa, Atenea y Hermes abandonaron el monte Olimpo casi al mismo tiempo. Los pasos son casi los mismos, y nos encontramos en el camino, así que caminamos juntos, y yo soy la diosa del inframundo cuando me levanto. Artemis decidió dejar que los enviados negociaran primero con Nicky y los demás. Si realmente no funciona, lucha hasta la muerte. Madre, por favor sal y conoce a tus hijos. Nicky y estos dioses lanzaron juntos la invocación del linaje. Las fluctuaciones se extienden por todo el cuerpo. Ah pero el río del odio no respondió. Por el contrario, en lo más profundo de la llanura de la verdad, un grito llegó desde lejos. Nicky, celos. ¿Cómo te atreves a venir a mí, cuántos malhechores? La serpentina de color negro azabache atravesó el cielo. Una belleza regordeta se balanceó hasta el suelo, era Styx, la diosa de Shia quien acababa de ser enseñada por el prisón Lord Hall. Miró a sus hijos con ojos crueles. Si no hay cuestión de Metis, no es nada que estos niños se arrojen al monte Olimpo. Pero este incidente ocurrió y Nicky y los demás todavía trabajaban para Zeus. A Styx ya no le gustaban. Cuando Artemisa la vio, la ola de intención asesina se extendió de inmediato. Después de que Athena lo sintió, le dio una palmada en el hombro y la dejó relajarse. Madre, pase lo que pase, seguimos siendo tus hijos y todavía te amamos. 17 Nicky, celos, Villa y Crotos se acercaron a la diosa del río Styx y saludaron. Hermes, el mensajero de los dioses, también dio un paso adelante con una sonrisa astuta, señora Styx, no se enoje tanto. Creo que deberíamos sentarnos y tener una buena charla, para aclarar algunos malentendidos entre nosotros y unos a otros. Todo es algo hermoso. Nicky y los cuatro también estuvieron de acuerdo uno tras otro. Y comenzó a suplicar por Apolo. Pide flores. Sí, madre, por favor deja ir al inocente Apolo, el dios de la luz. Él nunca te ofendió, ¿cómo pudo Tao descargar su enojo con él? La diosa Styx se burló con desdén y dijo, ¿malentendido? No hay ningún malentendido. Zeus mató a mi hermana y yo maté a su hijo. Esto es venganza. Esto es una venganza justificada. El rostro de Hermes se puso mucho más rígido. Señora Styx, ¿Apolo está bien ahora? Realmente no, no muy lejos. El cuerpo de Artemisa tembló y apretó con fuerza el arco y la flecha, con sus hermosos ojos llenos de odio. Él está bien. 1 Styx soltó una carcajada. Apolo es realmente bueno, incluso si está muerto, puede crear valor para mí. Lo he refinado hasta convertirlo en un artefacto, ¿no se te ocurre? Esta lira está hecha de Apolo. Hecho. Ad cero. Ella se agitó las mangas. Una lira llena de luz y divinidad apareció de repente frente a él. Styx lo tocó y el maravilloso sonido del piano resonó por todo el cielo. Brillos de luz brillan intensamente. Brilla en el mundo. Los enviados Hermes y Niki mostraron sorpresa. No esperaban que la diosa Styx realmente matara a Apolo. Y Artemisa miró la lira. Después de sentir ese aliento extremadamente familiar, un estallido de dolor extremo la golpeó, como si miles de espadas afiladas perforaran constantemente su corazón. Cayó una gota de lágrima de cristal mezclada con monstruoso sodio y tristeza. Artemisa levantó su arco y su flecha, apuntó a la diosa vestida de negro y gritó con fuerza. Styx. Te mataré con mis propias manos. Atenea en el costado también estaba llena de intenciones asesinas, levantando la espada dorada en su mano. Ella es la diosa de la sabiduría y la diosa de la guerra. Uno de los dioses principales del monte Olimpo. La fuerza es más fuerte que Artemisa pero no más débil. Incluso Ares, el verdadero dios de la guerra, no es necesariamente pecado. ¿Sólo por algunos de ustedes? ¡Qué arrogante! Styx volvió su mirada hacia Artemisa y Atenea, con un escalofrío en la mirada. Este es su campo natal, incluso si todas estas personas están alrededor para matar, ella no tendrá miedo. Ser. El dominio de caza de Artemisa desciende en un instante. Cubre todo el inframundo. Al mismo tiempo, una flecha asesina llena de odio furioso. Auge. Salir. El vasto poder divino está contenido en esta flecha. Rompe el vacío. Mata a Styx, la diosa del río Styx. Capítulo 74 Esta odiosa flecha que sacude a los dioses. Está más allá de las expectativas de todos. Rompe el vacío. Perfora directamente el cuerpo regordete de Styx. Ve a esta escena. Artemisa se sorprendió en su corazón y de repente se quedó aturdido. ¿Esto está muerto? Es imposible que un dios maestro muera tan fácilmente. Atenea sintió que algo andaba mal en su corazón, frunció el ceño e inmediatamente gritó. Hermes. Retrocede. Ella no está muerta. La voz no bajó. Auge. El cuerpo de Styx explotó de repente. Se convirtió en agua negra por todo el cielo, elevándose contra el viento. Evocó instantáneamente las furiosas olas de la estigia. Derrítete con él. Enrolla el abrumador torrente negro. Rugiendo y corriendo hacia Hermes primero. Todo el vasto campo de la verdad fue sacudido violentamente. Como si fuera incapaz de resistir este gran poder que destruye el mundo. Hermes no pudo evitar horrorizarse cuando vio las enormes olas, su cuerpo se balanceó, se convirtió en una serpentina y huyó apresuradamente hacia 070. Inigí, Ceros, estos dioses también palidecieron de miedo y huyeron a toda prisa. El río de odio que arrastra la divinidad no es ni amigo ni enemigo. Son sólo dioses de alto nivel, si son golpeados, definitivamente caerán. Afortunadamente, el recordatorio de Atenea llegó a tiempo. Tan pronto como los cinco dioses se retiraron, la inundación torrencial aniquiló la tierra del inframundo. Las diosas cazadoras Artemisa y Atenea volaron por los aires, pero no escaparon. Aunque su tamaño es tan pequeño como el de las hormigas en comparación con esta monstruosa inundación. Pero eso no significa que su poder de lucha será más débil que el de la diosa de Styx. ¡Guau! 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 Los ojos de Artemis estaban llenos de odio, tiró de la cuerda del arco y activó el arco de caza nuevamente. En el interminable y penetrante silbido. El vasto poder divino y las reglas del dominio forman un profundo vórtice. Tres flechas divinas se condensan en una bola. Entre el cielo y la tierra en el inframundo, desciende una sangre escarlata profunda y deslumbrante. A tiempo de caza. ¡Bum, bum, bum! Esta flecha sale disparada. Gritos interminables. Cubre el majestuoso impulso del torrente negro. Conmociona a todo el inframundo. Vaya directamente a Styx en el medio de Styx. Al mismo tiempo. Atenea también lanzó su propio campo de guerra al instante. Mantén la Excalibur dorada muy por encima de tu cabeza. Emite interminables rayos de luz ardientes. Detrás de él, un rollo de imágenes que cubre el cielo abrió lentamente el telón. Desde el nacimiento de los seres humanos, hemos estado en constante evolución, cultivando, cazando, hilando y otras escenas. Finalmente. Violento. Escenas de lucha sangrientas. Ocupa completamente este rollo de imágenes. Retumbar. Todas las fuerzas de guerra del mundo están condensadas. Bendición de la ley. Ira de guerra. Atenea bañada en luz divina rugió. La luz dorada de la espada que puede dividir el universo infinito brotó nuevamente de la espada divina. No hay duda. Si esta espada se corta. El poder y la influencia serán incluso más aterradores que las tres flechas en una de Artemisa. El majestuoso Salón Plutón. Vestido con una túnica negra, Hades estaba de pie con las manos detrás de la espalda, sus ojos brillando intensamente, mirando a lo lejos. La escena de la batalla trascendental se reflejó en los ojos profundos. Los dioses principales del monte Olimpo son realmente feroces. Hades murmuró para sí mismo. Stix, esta vez estás en problemas. De pie junto a él estaba Prometeo, con una expresión de preocupación en su rostro. No muy lejos de Hades y Prometeo. Hefesto, que tiene el sacerdocio de Holanda, también sintió la batalla de los tres dioses principales. Activó la clarividencia mágica para mirar al pasado. Vea inmediatamente a Atenea, que es elegante, fuerte y aguda. Adi Artemisa, la diosa de la caza, que es suave y fuerte, llena de belleza salvaje primitiva. Estas son las dos diosas vírgenes del monte Olimpo. Hefesto lo reconoció rápidamente. Estas dos diosas son muy poderosas. Con la flecha de caza y la ira de guerra de Atenea, incluso si Stix puede continuar, será incómodo. Hefesto lo comentó. De repente pensé en, Artemisa vino a buscar a Apolo. Apolo no está muerto. No hay necesidad de pelear esta batalla. Apolo, tu hermana vino al inframundo a buscarte. Ahora está en guerra con la diosa del río Stix. Deberías atraerla aquí y no dejar que peleen. Después de que Hefesto pensó en esto, ordenó de inmediato. Artemisa. Apolo, que había estado a su lado todo el tiempo, se sorprendió gratamente cuando escuchó las palabras y rápidamente asintió con la cabeza. Está bien. No pelees. Atraeré a Artemisa aquí. Levantó las palmas. Un enorme sol de luz apareció de repente sobre el majestuoso palacio de Plutón. Luz vigorosa y resplandeciente. Todo el inframundo es como una inundación. Inumerables muertos vivientes y dioses del inframundo miraron en esta dirección con grandes dudas. Lado. Artemisa fue la primera en sentir esta aura familiar, sus hermosos ojos mostraron incredulidad y gritó, Apolo. Estaba absolutamente segura de que ese era el aliento de su hermano menor Apolo. Pero no es la diosa Stix. No. Apolo no debe estar muerto. Este debe ser Apolo. Me está llamando. La diosa de la caza disipa las dudas, sostiene firmemente esta idea, sostiene un arco y una flecha, se convierte en un rayo de luz y corre hacia el sol de luz. Punto 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 interrogación de cierre. Al ver esto, Atenea también mostró dudas y ver a Artemisa volar desesperadamente. Preocupado más. La espada todavía no cortaba, así que rápidamente la guardó y fue tras Artemisa. Y Stix, la diosa del río Stix, también estaba muy desconcertada. Ah pero antes de que pudiera hacer más movimientos, las aterradoras tres flechas en una ya habían destrozado el espacio. Llegaron disparos explosivos. Explosión, explosión. El vasto poder divino y el poder de la ley estallaron juntos. El torrente del río Stix recibió una herida enorme y aterradora. Stix, que estaba en medio de esto, se sintió débil por un tiempo. Stix reprimió su ira, condensó su cuerpo divino en un cuerpo carnoso y se convirtió en una serpentina, persiguiendo de cerca a Artemisa y Atenea. Ella quería saber, ¿qué pasó? ¿Por qué el palacio de Hades tiene un aliento de Apolo tan fuerte? Hefesto ha llevado a Apolo a la vasta tierra frente al palacio de Hades. Artemisa todavía estaba lejos y vio a su hermano menor de un vistazo. Tan verdadero. Totalmente cierto. ¡Viva Apolo! Artemisa estaba tan emocionada que las lágrimas brotaron de sus ojos y pronto volaron antes de llegar a Hefesto. Apolo, no lo eres. ¿Qué diablos hiciste con tu cabello? Estoy tan preocupado. Artemisa gritó con los ojos rojos, ahogada por los sollozos, pero estaba muy feliz, no pudo evitar reír, reír y llorar. Apolo estaba muy feliz, dio un paso adelante e inmediatamente dijo. Artemisa, sí, como puedes ver, no estoy muerto. Fue Hefesto quien me salvó la vida. Volvió sus ojos hacia su salvador. Artemisa también lo siguió y vio al apuesto chico rubio 0,8. La apariencia de este joven era incluso mejor que la de su hermano menor, quien era famoso en el Olimpo por su belleza. ¿Hefesto? Gracias, gracias por salvar a Apolo. Sin pensar mucho, Artemisa se inclinó agradecida ante Hefesto. No es nada, hazlo de manera casual. Hefesto sonrió levemente. En ese momento, Atenea y Stix, la diosa del río Stix, la seguían de cerca. Atenea se sorprendió al ver que Apolo no estaba muerto, pero se sintió más tranquila en su corazón. De esta manera, Artemisa no tenía por qué estar tan triste y derramar lágrimas. Así que dirigió su atención a Hefesto con ojos cautelosos. En cuanto a Stix, la diosa del río Stix, cuando vio que Apolo todavía estaba vivo, inmediatamente se enfureció y gritó. Hefesto, me engañaste. ¿Por qué no convertiste a Apolo en un artefacto? Su arrogancia fue abrumadora y el inframundo volvió a temblar. Parece tener que hacerlo en cualquier momento. A capítulo 75 Atenea se acerca. El grito de rabia de Stix no fue nada cortés. Estaba furiosa por el engaño de Cesto. «Diosa de Stix. Si quieres morir. Te ayudaré». Cuando Artemis escuchó que la otra parte quería convertir a su hermano menor en un alma divina, no pudo evitar estar furioso, así que levantó su arco y flecha y quiso pelear de nuevo. Atenea estaba más preocupada y no conmovió a la gente. Después de todo, Apolo no está muerto, por lo que no hay necesidad de volver a luchar. En caso de que los dioses del inframundo se enojen y quieran irse nuevamente, no será tan sencillo, y ahora es el mejor final. «Perra. ¿Crees que te tengo miedo?». El hermoso rostro de Stix se torció y miles de cabellos largos bailaron salvajemente. El lejano y vasto río Stix emitió un rugido ahogado. «Stix, si acepto tu solicitud y realmente convierto a Apolo en un alma divina, ¿crees que todavía puedes quedarte aquí sano y salvo y hablar conmigo hoy?». En este momento. Hefestos salió con rostro tranquilo y dijo. «La espada de Atenea hace un momento era extremadamente poderosa. Si fuera uno a uno, Stix aún podría atraparlo. Pero es uno por dos. Y Artemisa, la diosa de la caza, se une a la batalla. Incluso si Stix pudiera atrapar esa espada y obtener la victoria final uno dos, el precio de diecisiete debe ser extremadamente trágico». Estas palabras sorprendieron a Stix. No podía negar las palabras de Hefestos. Sin embargo, no está dispuesto a admitirlo así y admitir la derrota. «Es la hija mayor del señor de los océanos y los ríos. La noble diosa del río Stix. El maestro de los dioses. ¿Cómo se puede comparar con estos dos nuevos dioses inmaduros?» Sobre todo porque son hijos de Zeus. «Had Hefestos. No menosprecies a la gente. Ya que tú lo dices. Entonces debo derrotar a estas dos niñas hoy». Gritó Stix. «Arrogancia. Puedes intentarlo». Artemisa arqueó las cejas. Hefestos estaba a punto de intentar persuadir a otra pelea. Una voz grandiosa, majestuosa y opresiva surgió del cielo. «Stix, conténtete un poco. Y Artemisa, Atenea, ya que Apolo no está muerto ahora, no provoques más problemas en mi inframundo, ¿de dónde vienes? Dejar». Este sonido suprimió todo el inframundo. Revela un majestuoso y majestuoso poder de la ley. Fue Hades, el rey del inframundo, quien habló. Una sonrisa se dibujó en los labios de Hefesto. «El viejo Plutón es muy bueno haciendo la paz, por lo que las dos partes definitivamente no podrán luchar». Efectivamente, Stix contuvo su espíritu de lucha coertitivo, bajó la cabeza y respondió en una dirección. «Sí, mi señor. El gran Plutón habla y nosotros obedeceremos». Atena también aceptó respetuosamente el discurso al mismo tiempo. Guardó la gran espada y le guiñó un ojo a Artemisa a su lado. Este último entendió, sabiendo que la majestad de Plutón no debía ser violada en ese momento, por lo que obedientemente guardó su Ad. «El ambiente entre la multitud ya no es tenso. Tranquilízate». Y Plutón dejó de hablar. Hubo silencio por todas partes. El viento soplaba un leve olor a descomposición. Sabiendo que este asunto había terminado, Stix resopló con resentimiento y se alejó. Y Artemisa miró a Apolo con alegría. Ad estaba agradecida por la sensación de estar viva después de una catástrofe y, al mismo tiempo, estaba agradecida a Efesto desde el fondo de su corazón. «Gracias de nuevo, Efesto, ¿cómo puedo pagarte? Tu amabilidad hacia Apolo es demasiado grande». Artemis miró al chico rubio y dijo en voz baja. «Cuando pienso en algo que pagar, Artemisa, tú puedes pagarme». Uy, Faitos no dijo ninguna palabra cortés, pero se rió. Artemis se sorprendió, sus ojos se suavizaron. Recordaré esta frase. «Efesto», comenzó Apolo. No sabía qué decir. Efesto mató al dios sol y era enemigo del monte Olimpo. Pero para él es un salvavidas, por lo que el estado de ánimo es muy complicado. No hace falta decir más. Nos volveremos a encontrar en el futuro. Artemisa, Apolo, Atenea, el inframundo no es un buen lugar para ustedes, váyanse rápidamente mientras el poder de Hades todavía esté allí». Dijo Efesto. «Le basta con impresionar los corazones de estas dos diosas. En el futuro, inevitablemente abandonará el inframundo y regresará al abrazo del cielo y la tierra. En ese momento, no faltarán oportunidades para desarrollar relaciones». Artemisa y Apolo se conmovieron nuevamente cuando se vieron pensar en sí mismos. Lejos. Los cuatro hijos de Hermés y la diosa Estigia llegaron aquí a toda prisa. Fue una gran suerte ver que Apolo no estaba muerto. Justo ahora la diosa Estig sacó el artefacto con la naturaleza divina de la luz, lo que los asustó a todos. Artemisa y Apolo se acercaron y hablaron entre ellos. «Sólo Atenea». Sus hermosos ojos parpadearon, mirando a Efesto, preguntándose qué estaba pensando. «Atenea, la bella, noble y gran diosa de la sabiduría, ¿has visto suficiente?» Efesto volvió la cabeza y le preguntó a esta heroica diosa. Ah, desde el principio, sintió que Atenea lo había estado mirando. Aún no. Atenea no cambió su mirada, rara vez mostró una sonrisa. «Hefesto, los dioses en el monte Olimpo, todos predican que eres extremadamente feo, pero, tu verdadero yo es tan hermoso, que es lo único que he visto en mi vida. Aunque esto es un cumplido». Pero Atenea estaba diciendo la verdad. «La aparición de Efesto ocupa el primer lugar entre los muchos dioses que ha visto. Me siento halagada de ser alabada así por la diosa de la sabiduría 040». Efesto arqueó las cejas. «Sin embargo, Atenea, ¿no tienes que irte con tu compañera? En el futuro, creo que aún tendrás la oportunidad de apreciarlo lentamente». La voz bajó. Artemisa en la distancia también saludó y gritó. «Atenea, vámonos». Atenea le sonrió a Efesto como una flor abierta. Luego fue a Artemisa, el grupo de dioses olímpicos. Efesto también la miró. Sin embargo, Atenea no se fue. Ella y varios compañeros estaban hablando de algo, Efesto los vio y lo miró un par de veces. Después de eso, Artemisa abrazó a Atenea, se despidió de mala gana y se fue con Hermés, Apolo y otros. Atenea se despidió de ellos con la mano, luego se volvió y caminó hacia Efesto. «¿Por qué no vas con ellos?». Efesto frunció el ceño confundido. «¿De verdad quieres que vaya, Efesto?». Atenea se puso un mechón de cabello detrás de las orejas y dijo con una sonrisa. «Voy a vivir en el inframundo por un tiempo, Efesto, ¿dónde vives?». Iré a verte después de explicarle la situación. «Infierno». Efesto guardó silencio. No podía entender lo que estaba pensando Atenea. De repente, me acerqué tanto a él, como un buen amigo.